... Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy viernes vamos a comenzar ya nuestro programa y siempre digo lo mismo, a ver, es que ella no quiere salir nunca, pero ¿saben qué pasa, público? Que si ella escuchara a su músico, maestro Frasio, si eres tan amable, por favor, ponle la música. A ver, ahora lo comprendes todo, ¿no? Yo lo estoy preparando todo el cacharrero. Pero este es Cupido, ¿no? No, bueno, Cupido, Cupido, no, yo soy la ayudanta de Cupido. Cupido tiene el día hoy, que mejor ni llamarlo, ¿eh? ¿Sí? Está el muchacho hasta aquí, lo he visto yo corriendo de aquí para allá, de allí para acá, yo digo, mira, no... Normal. A lo que está el día. Porque hoy, ¿qué día es? Vamos a recordarle al público y en casa, los espectadores, ¿qué día es hoy? Hoy, ¿qué día es? Hoy es el día de San Valentín, por favor. Hoy es el día de los enamorados. Mira, 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 perdona que paso para allá, ¿eh? Venga, pasa, pasa. Es que estoy viendo cantidad de gente por aquí, mucha gente enamorándose, gente enamorada, gente con ganas de enamorarse. Mira, mira, qué bonito. Mira. Mira, no es por nacio llegar aquí, le he visto la cara a toda esta gente y digo, no sois pillines vosotros. Hombre, entre vosotros no os lo contaréis, pero a mí no podéis engañarme. Yo sé que por la noche se enciende el fuego de la pasión en las arcobas. No, no, yo veo que Vivi está disfrutando plenamente de este día de San Valentín. ¿Sabes lo que pasa, Eva? ¿Qué? Que en este pueblo hay pilas de corazones enamorados. Pues sí que debe haberlo. De hecho, en este pueblo, ya en tiempos romanos, Piblio, el viejo, el viejo escribía sobre esta localidad por la importancia del aceite que exportaban. Vivi, tenía muchísimo prestigio y uno de los mayores pintores de la historia universal, Murillo, se casó con una oriunda de allí. De hecho, ellos viajaban y vivían. Vamos, le tiré la flecha yo a Murillo. También. Le tiré la flecha a Murillo en pilas y se quedó con una de pilas allí. Y a ella, una de pilas y Beatriz de Cabrera y Sotomayor se aplicaron allí en pilas para estar intermitentemente en pilas. Por tanto, ¿de dónde viene este público? De pilas, Sevilla. Sevilla. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Falta me hace. Falta me hace, Eva. Yo soy como el que reparte. Uno pa' ellos, uno pa' mí, ¿sabes? Sí, hace muy bien siempre. Échame a mí un poquito, anda también, a ver. Te voy a echar un poquito que sí, me va a tocar a mí también algo. La guapa siempre quejándose, Eva. No sabéis lo que vais a hacer. Bueno. Pero tú eres guapa, Vivi. Yo tengo mis ratitos. Tengo mis ratitos. Te lo digo en serio. Bueno, venga, no me lleves, me vuelvo tonta. Es que es guapa y encima es graciosa. Vamos a lo que vamos, venga, Eva. Venga, vamos. De verdad. Venga, cuelga tú, tonta. No, cuelga tú. Venga, di tú los kilos. Venga. Sí, porque es verdad que la gente de pilas, además de muchas ganas de divertirse, ha traído un montón de kilos de productos no perecederos para el banco de alimentos. Creo que son 142. Sí, señor. Te lo sabes muy bien. Uy, que no he apuntado a la cifra final. ¿Me lo sabes? No. Y la cifra final que le ha dejado allí, ahora me la va a dar Raúl, porque en vez de apuntarla, lo que he hecho ha sido dejarla, pero mientras vamos a ir nombrando todo lo que ha traído pilas, porque han traído una merienda muy diferente. Ahí tienen tartas, tienen diferentes tipos de dulces, otra tarta, rosquillos, 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 rosquillos. Que te gustan a ti, ¿no? Los rosquillos en esta flecha clavo yo tres o cuatro así. Y eso porque tengo un día muy malo de trabajo. Bueno, aquí ya me dicen 4.692 los kilos que ya con la aportación de esta tarde tenemos. Gracias, Sara y Raúl. Gracias. Por cierto que también no solo está aquí pilas, sino que vienen dos personas desde Zújar, en Granada. Bienvenidos también. ¿Quiénes son? Sí, ahí están ellos que saludan y que vienen por su cuenta para pasar la tarde con nosotros. Muchas gracias, público, por venir a pasar la tarde de viernes junto a nosotros. Gracias por todo eso que aportáis y por la alegría. Oye, estoy pensando... ¿Qué piensas tú? No tengo yo el día hoy muy bueno para pensar porque tengo mucho trabajo, pero estoy pensando que ya que ha venido este público maravilloso y tenemos un montón de gente en casa viéndonos, y es un día tan especial, me gustaría enseñarles a hacer unas cositas para este Día de los Enamorados. ¿Te vienes conmigo? Venga, sí. Pero para sorprender a tu pareja. Claro, para sorprender. Mira, 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 mira lo que he preparado. Hoy, cuántas cosas. ¿Sabes qué pasa, Eva? Que hay mucha gente que dice, no, yo no celebro San Valentín porque eso es para gastar. No. ¿Pila lo celebra o no? Sí. ¿Y habéis hecho estas cositas o habéis comprado otro tipo de cosas? Puedes comprar un detalle, no está mal, pero yo siempre digo que cuando te hacen un regalito que alguien ha hecho, pues ha invertido tiempo, ha estado pensando en ti. Y yo voy a hacer tres manualidades muy sencillitas. Bueno, yo las voy a explicar y tú las vas a hacer. Yo las voy a hacer así, yo soy muy torpe. No, tú tienes que hacerlas porque si vamos a cobrar igual, tenemos que trabajar igual, Eva. Hombre, eso todo es. A ver, Vivi, ¿cómo te explico yo que esto no me sale bien? Mira, lo primero es muy fácil. Yo pongo interés, yo voy a poner interés. Una cartulina del color que te guste, yo la he traído roja porque pasa en San Valentín. Hombre, es San Valentín. Un cartón, pues tú vas a la frutería de tu barrio y le dices, déjame una caja que ya no te sirva. Y recortas un corazón. Vale. Yo he recortado este que me ha salido bastante bonito. Bastante regular, sí. Bueno, este es un poquito mágico porque además mira lo que tiene. Ah, hombre, una pegatina. ¿Qué hago yo así ahora? ¡Oh! ¡Qué fácil tú! Fácil, fácil, fácil lo que viene ahora que es recortar, que ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Tú. Ahora ya una vez que está cortado el cartoncito, tú recorta el corazón. ¿Verdad qué bien? Vale, vale. Yo mientras voy a enseñar. Sí, ve enseñándote. Otro truco, yo tengo un truco porque hay mucha gente que me dice, a mí el corazón dibujarlo no me sale bien. Hay gente que dibuja el corazón por aquí muy gordo, por aquí muy flaco. Yo tengo un truco que se lo voy a enseñar a la gente de Pila y a la gente de Andalucía, es que doblo la cartulina por la mitad, hago así. Pero bueno, entonces lo está haciendo bien. Hombre, pero claro, esto es otra manera de hacer un corazón. Así has hecho este. Así, ese lo he hecho más a pulso. Por eso. Pero mira, 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 mira. Tú lo estás haciendo muy bonito. Hombre, claro. Verás que gracioso te va a quedar ese tarjetón. Pero este corazón queda maravilloso. Atención, eh, atención. Hombre, por favor. Y más rápido que esto, ¿no? Y más rápido, pero el tuyo va a quedar más bonito porque en este, en este tarjetón que tú estás haciendo, que mira cómo queda. Lo has hecho bien, eh. Lo has hecho bien. Gracias, gracias, pueden aplaudir, gracias. En este tarjetón, Eva, mira. Ahora le podemos poner unos ojitos. Pero esto ha pegado ya, ¿no? Eso ya lo pegamos entre tú y yo, perdón, que no te molesto. Hombre, claro, si yo pego uno, tú pegas otro. Claro, hoy vamos a la mitad, es verdad. Le pegamos los ojos. Que lo quieres poner con un ojo mirando para acá y otro para allá, pero yo lo voy a poner derechito. Aquí. Y yo he pensado, yo he pensado que en lugar de ponerle boca, aquí podemos ponerle un mensaje a la persona que queremos. En este caso, por ejemplo, te quiero, pero al favor de mantener la casa un poquito más recogida. Hombre, no es muy romántico eso, ¿no? No es romántico, pero es práctico. No es romántico. No, pero mira, tú pones así, por ejemplo. Te queremos. Hombre, te queremos, no, Eva, te quiero en individual, no, te queremos, eso sería para una comuna, ¿no? Es que es muy grande. Te queremos todo. Ah, te queremos todo. Yo me voy a poner te quiero, que yo loco, muchos somos multitud, ¿eh? Mira, te quiero. Y esto es para siempre. Esto es para siempre. Esto es para siempre, sí. Porque luego tenemos esta manualidad con huevos. No son huevos, ¿por qué? No me fío de ti. Esto es una huevera bombonera. Sí. Hemos cogido, no la abro todavía, ¿vale, Eva? No, vale. Hemos cogido una huevera de toda la vida. Tú vas, compra tu media docena de huevos. Sí. Le saca los huevos importantes. Hombre, sí. No. No, que son frescos. No me fío nada de ella, nada. Que son frescos. Cogemos la huevera. Sí. Con un spray, con un rotulador, con papel, con cartulina, con lo que tú quieras. Pintas la huevera. De lejito, ¿eh? Que el spray este salpica. Sí. Y luego en la huevera, ¿qué ponemos? ¿Sabes? Estos papelitos que sirven para poner bombones. Moldecitos de magdalena. ¿Qué hacemos? Gomitas, gominola, la que te guste. Una flor con un... Pues esto es un dedo. Esto es poco romántico, te lo digo, ¿eh? Esto es como para... Que no, que ha regado pop a ti. Bueno. Ese no, pero este es precioso. Sí, hombre, el corazón es muy propio, ¿no? ¿Y qué se hace luego? ¿Qué se hace? ¡Oh! Se coloca aquí en la hueverita. Lo que no me gusta es la huevera. La huevera la podríamos haber pintado de argon. Claro, esta es para enseñar... Claro, como es. Como es la base, se pinta, se pone el papelito con la gominola y esto es una maravilla. ¿Y esto es caro? No. Esto es una preciosa. A mí me regalan esto y se me cae el lacrimone como funda de guitarra. Pero de pena, ¿no? De alegría, Eva. De pena. Esto te pega un subidón. En el momento. Mira. Hay más cosas. ¿Hay más cosas? Esto es un... Oye, ¿qué haces dos? Ha venido Vivi esta tarde, ¿no? Vengo a darlo todo. Ya para un día que trabajo al año, ¿sabes? Un lapicerito. Dices, ay, ¿cómo será esto? ¿Cuánto tiempo habrá tardado en forrar el cartón del papel higiénico? ¿Cuánto tiempo lo has hecho tú? ¡Atención! Vecinos de pila, en lo que tardo yo es forrar un papel higiénico de estos. Venga. Contad. Una. Dos y tres. Uno. Tres. Forrado. Cuatro segundos. Que no se tarda nada, Eva. Y luego este es un regalo súper práctico, que el día de los enumerados está uno deseando que te den uno de estos. Una tonta... No. Eva, eso no es así. Eso está bien forrado. Sí. Se le pone una base. Ah. A la base se le ponen... A ver, saca el pegamento. Aquí lo tenía ya. Vamos a hacerlo, que lo vea la gente, que si uno dice es mentira, es mentira. No sabe hacer nada. Sí se hace. Le pones tú unos ojitos. Sí, porque si no, no es lo mismo. El momento de los ojitos sirve para todo. Corazón, lapicero... Vivi. Escuchad. Esto va a estar precioso. Esto no lo han hecho los niños ni de preescolar. ¿Y eso qué es, por Dios? Esto te trae tu marido un perfume caro y te trae esto y tú te emocionas más con esto. Habla por ti, Vivi. Yo me trae alguien. Eso, hombre, a ver, le doy la gracia, pero yo prefiero un perfume, ¿eh? Te lo digo para que todo el mundo le quede claro. Te digo una cosa, Eva. Hay muy pocos maridos que gasten más de 15 minutos en hacerte el regalo a ti, ¿eh? No, es mentira, es mucho. Mira qué preciosidad cuando tú le pongas esto. De estos cuernos, ¿no? Son unos cuernos, ¿no? Estos son unos cuernos, Vivi. ¿Sí o no, público? A mí no me hace gracia que me regalen esto en el Día de los enamorados, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo esperaba otro resultado. Bonito no me ha quedado. Pero es cariñoso. Le metas aquí un lápiz y te quiero, cariño. Y luego dice, yo te he traído una joya, lo importante es el detalle. No, pero mira, además, ya le pones tú el huevo. Ya te pones el huevo, ya. Y ya está, bueno, estos son detalles, ideas. Mil ideas más hay, pero ya otro día. Gracias, gente de pilas. Dios mío. Estoy emocionada. Si es que al final, Vivi, se nos ha hecho una mujer y estoy... Ha sido muy buena niña y lo ha hecho todo muy bien. Estoy muy emocionada. ¿Qué pasa, Eva? Ay, que me encanta todo lo que has hecho, Vivi. Ya la da la ternura a ella. Ella se hace la dura conmigo, pero en realidad me quiere profundamente. Bueno, un poquito más superficialmente, pero la ha hecho muy bien. No, vale, vale, gracias, verdad. ¿Lo ha hecho bien, Vivi o no? Sí, no. Perdón. Perdón, entre los... Bueno, bueno, muy bien. Bueno, continuamos, ¿no? ¿Continuamos? He ido rapidito porque... Porque yo no sé, ¿ustedes tienen planes para hoy, Día de los Enamorados, público? No. ¿No tenéis planes? Hay que planear. Y hoy hay un montón de planes que se pueden hacer. Un plan muy interesante sería ir a una casa que está en pleno centro de Sevilla, una casa espectacular, con mucha historia, hasta donde se ha desplazado nuestra compañera Reyes Medina, porque se va a celebrar un concierto allí, que ya les cuento y le anticipo, que tiene mucho que ver con Lorca y con Becker. De hecho, vamos a escuchar ya estos ensayos que están haciendo en este momento para el espectáculo. Adelante, Reyes. No lo pierdo. En el Día de los Enamorados nos colamos en pleno ensayo general. Les vamos a pedir que, por favor, hagan un pequeño descanso para atendernos, porque nos hemos venido a un lugar para enamorarse, la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, porque esta noche aquí, Sergio, se va a celebrar un concierto muy especial. Efectivamente, esta noche nos llenamos de amor y también de arte para descubrir en este lugar canciones fantásticas que Lorca y la Argentinita cantaron a principios del siglo XX y también otras sorpresas con Falla, Albéniz, Granados. Todas canciones de amor, todas canciones que además las tenemos en esa memoria de nuestros abuelos y abuelas. Y va a ser un día para disfrutar del amor, de la buena compañía y de la felicidad, como no, con la música. Este concierto, en este año, no es casualidad. ¿Por qué se hace ahora? Pues no es casualidad porque, de hecho, lo que queremos es recuperar a dos personalidades muy relacionadas con nuestra concepción del amor, que son Becker y Lorca. Cada uno a su forma, cada uno de una manera diferente, pero para festejar precisamente a dos grandes enamorados de la vida, como lo fueron ellos. Vamos a conocer algo más acerca de este concierto y ya que nos colamos, lo hacemos del todo, y nos venimos por aquí con Bruna, con la Soprano. ¿Por qué habéis elegido este repertorio? Bueno, es un repertorio que queremos mucho desde hace mucho tiempo. Nos gusta mucho la música española y sobre todo la música de compositores andaluces. El protagonista de hoy es Lorca, como muy bien ha dicho Sergio, y hemos querido arroparlo con coetáneos suyos andaluces, como Falla, Granados, Turina. Un concierto 100% andaluz y que habla del amor. El amor está en el aire. Diana, para el artista, ¿cómo es la implicación cuando uno interpreta este tipo de piezas? Hombre, pues la verdad que para nosotros nos hace muchísima ilusión tocar esto, porque el arte, la música, el amor, está todo muy relacionado. Entonces, cuando nos propusieron hacer este repertorio, pues nosotros estábamos súper contentos porque ya lo hemos tocado muchas veces hace ya muchos años y le tenemos mucho cariño a las piezas de Falla, a las piezas que vamos a hacer de Granados y estamos muy contentas de poder participar aquí. Esperando al público que llegue esta tarde, las dejamos que se vayan colocando y volvemos con Sergio porque no solo se puede venir a ver este concierto, hoy hay más actividades especiales por el Día de San Valentín. Claro que sí, hemos llenado este Día de Cultura para enamorarse de ella y con ella y también para celebrar el 150 aniversario de la muerte de los hermanos Becker hemos preparado una visita teatralizada fantástica en el Parque de María Luisa aquí en Sevilla donde serán los propios hermanos Becker los que nos enamoren con sus leyendas y con sus curiosas historias sobre su vida y su amor. Hacerlo así tan atractivo, con esta visita teatralizada, tiene un objetivo claro. Sergio, ¿cuál es? Es fundamentalmente que nos enamoremos de la cultura, que nos demos cuenta que la cultura nos hace ser felices y mejores personas y sobre todo que podamos disfrutar de momentos mágicos con los que más queramos. Pues desde luego que sí. Desde aquí, feliz Día de San Valentín a todos y nuestro regalo de la tarde, esta pequeña melodía. De los cuatro boleros De los cuatro boleros De los cuatro boleros Papita Y a que van al agua Que van al agua El de la mula Tordá El de la mula Tordá El de la mula Tordá Papita Y a me roba el alma Oye, qué buen plan, sí señor. Muchísimas gracias Reyes por acercarnos a otro plan para este día tan especial. Pero, oye, un plan perfecto también sería irnos con ellos, con nuestros invitados al teatro. Ir al teatro, ya te digo yo que es un plan perfecto siempre. Además, si es con ellos que son actores de trayectoria, de currículum, de experiencia Y con la energía que traen, pues que no me lo pierdo. Los presentamos, ¿no? No deberíamos. Adelante, Eva y Santa, Norma Ruiz, Fernando Ramallo y Nancho Do. Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulado ¿Cómo estás? Bienvenidos a su bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde quedáis? Hola, Nancho. Muy bien, ¿qué tal? Fernando, Fernando es el milenio, casi. Bienvenido, Nancho. Qué bien, qué lujo. Si quieres tú aquí, mejor. Qué visita. Gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Un placer recibiros aquí en la tarde. Bueno, Nancho, a ver, yo estaba ahí reflexionando un poquito Y qué curioso que la medicina acerque un poquito al mundo de la interpretación. Y lo digo porque el otro día estuvo aquí con nosotros Javier Rubiales que estuvo, Javier Rubial, perdona, que estuvo haciendo medicina, también Justin Hoffman que estudió medicina, Wyoming que es médico, o Jorge Drexler que es médico torrino. Y en tu caso fue igual, ¿no? Tú estudiaste medicina y ¿qué pasó? ¿Cómo al final acabaste haciendo arte dramático? Mira, te olvidas de José Bódalo, que era un grandísimo actor, también había estudiado medicina. Yo en mi caso, mi gran aportación a la sanidad pública fue dejar la carrera. Entonces, con eso te lo digo todo. Yo lo mío era una cuestión de que yo quería ser actor antes de nada. Lo que pasa es que en aquellos tiempos tú decías que querías ser actor y en tu casa te tildaban de que estabas majara un poco. Y era poco serio, ¿no? Era como una profesión que no daba ninguna garantía. Claro, la respuesta de mis padres era, haz una carrera y cuando termine la carrera haces lo que quieras. Pero entonces en principio empecé medicina hasta que ya después de... Empecé siendo un muy buen estudiante, muy buen estudiante. Pero qué pasa, a mí me encanta. Empecé siendo... Dos años de muy buen estudiante. Oye, a mí me encanta porque yo estoy pensando, hice arte dramático y a lo mejor tenés que haber estudiado medicina. Estaba haciendo cine a tú, Tino. Sí, sí, daba puntos para entrar en la escuela y luego daba puntos. Estoy amicinada. Algo debe ser. No, Nancho, te pregunto a ti, os pregunto a todos. Y me pregunto y expongo un poco. Es verdad que los actores siempre tenemos como un director fetiche, un director con quien nos gusta mucho trabajar o con quien quisiéramos trabajar. Tú has trabajado con Merem, con Almodóvar, con un director sevillano también que adoramos, que es Santiago Modeo. Claro. ¿Con quién te quedas? ¿Cómo es eso? ¿Qué dedo me corto que no me duela, dice mi madre? No, no puede ser. Cada uno de ellos tiene algo especial para mí. Todos ellos tienen algo especial para mí. Y no me puedo quedar con ninguno. Yo me quedo con los que no he trabajado nunca, que son los que me gustaría trabajar. Ah, qué bien. Si vosotros tenéis, queréis algún actor ahí... Yo me quedo con Juan Carlos Rubio, que es el director de nuestra función y es el más maravilloso que tenemos en el momento. Que es el director de Trigo Sucio, que es la función que estamos haciendo ahora. Y como escribe. Y como escribe. O sea, Juan Carlos es que lo tiene todo y encima es cordobés. Y además la versión también la ha hecho Bernabé Rico, que es sevillano. Que también está produciendo y dirigiendo cine. Es maravilloso. Una maravilla, sí, sí. Bueno, Eva, en tu caso tú tienes... Yo no sé cuántas horas puedes tener de series de televisión, además archiconocidas. ¿Diferencian de trabajar para teatro o hacer series de televisión? ¿Te quedas con algo o depende del momento? ¿Hay más dificultad? Yo me exige mucho más. Yo soy una apasionada de mi trabajo y me quedo con todo. Pero es verdad que el teatro tiene algo especial. El teatro tiene el momento que nosotros estamos aquí y dentro de dos horas estaremos en el escenario con todo el público de Sevilla en el Lope de Vega haciendo trigo sucio. Y es que esa emoción de vivir el momento de hacer un personaje que es ensayado durante un tiempo y que solamente en el momento, tiempo real, está ahí, pase lo que pase, las circunstancias que haya, eso es un subidón de adrenalina que a mí no me lo da otra cosa, sinceramente. Ah, al teatro... Bueno, 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 bueno. Profesional, profesional. No, 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 no. Hablamos de teatro. Pero es verdad que el teatro es el ahora. El teatro hay que ir porque el teatro es... O vas ahora o ya no tienes la oportunidad. ¿Sabes qué pasa? Que cada función es distinta. Ayer tengo que agradecer... Yo creo que todos al público maravilloso de Sevilla, del Lope de Vega. Yo he cumplido un sueño que era actuar en el Lope de Vega. ¡Qué maravilla! Y aparte, nos quedan tres días más de función hasta el domingo y ayer fue una función estupenda. A ver qué nos encontramos hoy. Cada función es distinta. Cuéntanos tú un poco, Norma, porque yo no quiero... Yo no he tenido todavía la suerte de verla y no quiero hacer mucho spoiler. ¿Pero vas a venir? Hombre, por supuesto. Y sí, sí, sí. Con muchas sí. Con muchas sí. Se supone que Mamet dice que es un productor más, que no tiene que ser exactamente Harvey Weinstein, pero hay muchas similitudes con los tiempos y con el modus operandi que tenía Harvey Weinstein, que es el que interpreta, por supuesto, Nancho Novo. Y luego, bueno, cada uno de nosotros tenemos una figura clave en la vida de él. En mi caso, yo soy la actriz, un poco que se ve envuelta... Perjudicada. Perjudicada en ese acoso y en ese momento complicado porque ella está empezando en su carrera y vive un momento que no quiero hacer spoiler porque lo tienen que venir a ver. Hay que verlo, por supuesto, pero... Pero bueno, sí, que es un poco... Se intuye un poco relacionado con la historia, con la noticia y con la actualidad. Claro, también no podemos olvidar que esa figura te cambiaba tu vida entera. Claro, claro. Buscar una analogía en España, yo siempre insisto, es complicada. Allí estamos hablando de, bueno, en el Me Too, el fenómeno Me Too, estrellas de Hollywood absolutas que de la noche a mañana ganan Oscars, tienen películas, son millonarias. Es decir, que lo que te pone encima de la mesa... Es todo. Es todo, es que cambie tu vida de la noche a la mañana. Entonces ahí veremos a ver mi personaje, Irina. ¿Qué pasa? Que es lo que hace. Déjalo ahí para que tengamos, ¿no? En vuestro caso, hacéis una obra, a todos, os pregunto, que fue estrenada nada menos que por John Valkovich, además con muchísimo éxito. ¿Habéis visto el original con él? Sí. Pero porque habéis querido o porque creéis que es importante a la hora de tomar algún papel determinado decir, yo le voy a dar a este giro. No, no. ¿Solís hacerlo? No, no. Yo cuando hago cosas que he hecho, algunas de estas que ya han sido estrenadas por alguien o que se basan en alguna película que todo el mundo conoce, prefiero no saber nada. En este caso fui porque dije, coño, qué oportunidad, ir a ver a Malkovich a Londres. Imagínate. Tengo una excusa perfecta, un viajito a Londres, me compro una camiseta, guitarras eléctricas y tal, y en cambio y tal. Y aprovecho y voy a ver a Malkovich, fui a Camerino, llevaba una carta de recomendación de mi amiga Emma Suárez que me dio para él y me hice una foto del Camerino, le dije que no era para él, por favor, no redes sociales, al día siguiente estaba Instagram, soy un desastre. Pero bien, muy bien. Es divertido porque está contando lo que a él le ha pasado con Malkovich y lo que yo quiero que me pase con él. ¿Ah, sí? O sea, ir a verle a Camerino que me haga una foto, ¿no? Y ponerle a Instagram, sí, a mis espaldas. Está volviendo un Instagram, de verdad. Y ellas fueron por su cuenta, luego yo no sabía... Sí, no, no fue una cosa organizada. No, no, fue improvisado y fue por mera curiosidad. O sea, claro, hacer una función que se estrena a nivel mundial en Londres primero y después en España ser nosotros los siguientes, o sea, a nivel mundial ser los segundos aquí en España, pues claro, teníamos que ir. Era curiosidad pura y no nos arrepentimos. Lo que pasa es que esta función está mejor que la de Londres. Está muy mal que yo lo diga. Que no es porque la hagan ellos. No, pero es verdad. Hay cambios, hay algunos matices que son diferentes. Sí, hemos estado amontada más a la cultura española. Yo creo que es más entendible para la gente. Empatiza más con... Siendo el mismo tema, digamos que tiene mucho humor, que la otra también lo tenía, porque es una comedia, evidentemente, pero tiene mucho humor que encubre ahí el drama y yo creo que para nosotros es más accesible, ¿no? Sí, tiene más, para mi gusto. La de Londres es espectacular, Jomalcovich es un monstruo y todos los que lo radian también, pero la nuestra tiene como más carnazas, tiene un punto más... Somos más latinos. Sí, más latinos y eso se nota. Hay más pasión, ¿verdad? Sí, también es verdad que ahí había más personajes que aquí de alguna manera en la adaptación han eliminado y que creo que no hacen falta. Me los comí yo, fíjate la barriga. Este lo comiste tú. Y luego tenemos que seguir hablando con todos ellos y digo con todos ellos porque Fernando Ramallo se está guardando a que vengamos después de la publicidad para hablar lo que él quiere. Con Jaime Cantizano, Raquel Revuelta. Ahí veían al público de pilas aplaudiendo en la grada. Estamos de nuevo con todos ustedes en directo cuando son las 4 y 10 minutos ya de la tarde y hoy nos acompañan actores que tenemos muchas ganas de que nos visiten. Ahí les tienen Fernando Ramallo, Ibai Santa, Nancho Dogo y Norma Ruiz hablando de la obra en la que están girando por toda Andalucía, Trigo Sucio y aún a esta hora de la tarde todavía no hemos escuchado a Fernando Ramallo que va a hablar lo que él quiera. Que diga, hombre. Por favor, Fernando. Me alegra que me dé la palabra. ¿Esta oportunidad? Es mi oportunidad. ¿A qué cámara miro? No, que sí. Yo hago un personaje que... Bueno, eso está muy bien, Fernando. Muy bien. Muy bien. Gracias, Fernando. Y muy contento de estar en Sevilla. No, pero ahora es cuando yo te tengo que preguntar cómo es trabajar con estos tres bicharracos y sinvergonzones. Porque así te la juegan todos los días, me lo imagino. Es un bicharracos y sinvergonzones. Bueno, está bien porque ellos van aprendiendo poco a poco de mí cómo se le hacen las cosas. Y no, Nancho, yo la miraba desde que yo era así de pequeño. Te está llamando mayor. Sí, no. Es que no ha dejado de ser así. Pues ya ves, esta es la relación. Es un lujo. Y yo con Eva y con Norma estoy muy contento porque quiero volver a la que se avecina, que hizo un capítulo en el 2005. Y todavía me para y me reconocen por eso. Fíjate, pues... Y no se lo han pagado todavía. No, no, eso no es verdad. Eso sí, eso sí me ha pagado. Eso no es verdad, eso no es verdad. Pero vamos, que estamos siempre de risas y mi personaje es chiquitito, pero es un personaje muy bonito que abre y cierra la función, que es como el guionista, el autor de la obra Trigo Sucio en el Lope de Vega en Sevilla hasta este domingo, día 16. Estamos y es un personaje muy interesante. A partir de domingo no vas a poder salir por Sevilla. Ya, me quedaré unos días más. No va a poder salir porque tiene mucha alergia. ¿No, Fernando? Tengo mucha alergia a las arizónicas y el río está muy bien, pero ¿por qué plantan estos árboles? No sé, las arizónicas. En Madrid nos pasa igual. Que como yo creo que es un árbol que resiste mucho la contaminación, por favor, alcaldes, dejad de plantar arizónicas. Lo que pasa es que Sevilla es tan bonita que hasta con arizónicas, ¿verdad? Sí, yo voy con el Ventolín y voy a pasear a conocer todo. ¿Y esto te perjudica a la hora de tener tu función, por ejemplo, que te impide, no sé, igual te hace una voz más nasal o...? No, porque luego en el escenario te creces. Hay gente muy mayor que de repente sube a un escenario y cuando fíjate los actores mayores... Bueno, y otra cosa es que López de Vega tiene una acústica y unas condiciones... Maravilloso, es cierto. Es verdad, es que es estupendo. Eso es increíble, es un teatro fantástico. Es un teatro maravilloso, precioso. Hablaréis de que cada función es diferente. También imagino yo que el buen ambiente que tenéis entre vosotros, que se ve, que lo transmitís, también es importante a la hora de acometer cada función, ¿no? Quiero pensar. Muchísimo. Sí, es fundamental. Yo creo que, hombre, se puede hacer una función teniendo mal rollo con tu compañero. Se puede hacer perfectamente. Con otro, por ejemplo, antes de empezar, siempre nos cogemos, nos abrazamos a ello... Qué bien, qué bien. Como los equipos de fútbol americano. O sea, haces así todo junto. Sí, sí, sí. Con los técnicos también. Trabajo en equipo con los técnicos también. Y luego es que para hacer comedia... Y hacemos un aporellos ahí... Para la comedia es casi imprescindible, ¿verdad? Para hacer comedia es muy importante también que se genere una buena energía, ¿no? Que fluya la energía, la buena energía. No, en que tú te subes a un escenario y tienes que tener confianza absoluta, no se repite. Entonces, si yo me meto en un jardín o Nancho se mete en un jardín o cualquiera, tú sabes que vas a salir, confías, escuchas y te da una sensación de bienestar y de confianza que sabiendo que es otro trabajo va a salir adelante. Sale ya más segura. Y si haces una comedia encima te lo pasas bien y te llevas bien. O sea, es que casi... O sea, para mí no es un trabajo. Es que yo voy a pasármelo bien y a divertirme. No digas eso, mi ato, que después no te pagan. No, me van a pagar igual. Me hago la fónica y que salga otro. Oye, Lorba, tú empezaste bailando, ¿no? Sí. ¿Estuviste en el ballet nacional o estoy confundida? Sí, sí. Ah, estuvo, estuvo. Y de ahí te surge el gusanillo por interpretar. Bueno, a mí siempre me faltaba hablar. Yo siempre decía... Bailaba, pero... Pero me faltaba hablar porque yo realmente empecé haciendo comidas musicales infantiles con miliquirrita a la semana. Entonces era un poco de teatro también mezclado con baile y tal. Y bueno... Hasta que llegaste a lo que era lo tuyo. Me lesioné y dije, esta la mía, ahora me pongo a estudiar dramático. Bueno, chicos, estáis por Andalucía en este momento. Ya he escuchado por ahí que estabais en algún sitio, pero para todos esos andaluces que os estén viendo ahora, ¿dónde os pueden ver? Bueno, nos pueden ver en el Teatro López de Vega, aquí en Sevilla. Hoy viernes... Ayer jueves, si alguien tiene máquina de tiempo, puede... Puede viajar el tiempo. Y si no, pues hoy viernes, mañana sábado, a las ocho y media y el domingo a las siete. A las siete, creo que es. Siete y media. Siete y media. A mí me gusta mucho la función de los domingos, porque es muy buena ahora siempre, apuntadlo. Lo importante es que vayan a verlo porque seguro que merece la pena. Sí, hay que ser de empresa porque el sábado tengo entendido que ya está muy complicado y hoy no sé cómo estará, pero creo que el sábado está complicado. Bueno, pues ha sido un verdadero placer que tengáis. Tenemos una gira muy bonita porque también vamos a estar en Almería, en Roquetas, el 4 de abril, luego el 14 de marzo también estamos fuera, estamos en Torrevieja, Alfa del Pi, luego en Madrid vamos a estar del 15 de abril al 28 de junio en el Teatro Villas Artes. Así que esto... Pero la gente de aquí de Sevilla tiene que aprovechar estos tres días que nos quedan. Claro, claro, pero como toda Andalucía, bueno, toda España, ove, realmente, pero ahora mismo ya así emplazamos a todo el mundo. Por el que no pueda dejar a los niños. ¿Sabéis lo que se me está ocurriendo, chicos? Porque como ya nos vamos a ir, que tenemos que continuar, y vosotros vais ya para el teatro, ¿cómo empezáis vosotros siempre la función? Veniros, no hacéis. ¡Ah, no! ¡Sí o no! ¡Venga! ¿Y qué decís? ¡Venga, por ahí! ¡A por ahí! ¡Venga! ¡Rigo sucio! ¡Rigo sucio! Gracias a todos. Muchas suertes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nancho. Iré a Madrid a abrazaros. Un placer. Claro que ya digas. Se habla poquito, pero bien, ¿no? Que nos veamos mucho. ¡Felicidades! Gracias. Pelujazo, de verdad. Gracias, Fernando. Un placer. Bueno, pues Vivi, vamos. Perdón, disculpa. No, no, nada, nada. Vamos a lo que vamos, ¿no? Me hubiera quedado ahí, pero tenemos que ir a... Porque mirad que están aquí los invitados. Ellos tienen función, nosotros tenemos ya nuestros invitados de Encompanía, se vive mejor. Y es todo muy bonito, nos divertimos, le ponemos siempre el toque de humor a toda la introducción del programa. Pero es verdad que la soledad pica a quien la sufre, ¿verdad, Eva? Pues pica y hace sufrir muchísimo. Por eso están aquí ya, pues en este caso, dos personas que quieren acabar con su soledad. Y atención público, porque van a ver ya mismo en sus pantallas, ya me miran con esa carita maliciosa que tiene ya Francisca. Hoy es el Día de los Enamorados, público y en casa también. Y para empezar, nos visita una de las parejas, ya les tienen ahí cojeditos de la mano, más entrañables y simpáticas que se han formado gracias a este programa. Francisca, de 79 años, y Pedro, que ya ha cumplido los 90 años. Mira, mira el público, a que no los aparenta para nada. Madre mía, Pedro. No los aparenta. Es una verdadera. Verán. Ellos llevan, lleva ya seis años juntos, conviviendo felices, muy contentos. A estas alturas de su vida, dice que están muy enamorados. Y también les digo, vienen desde Bailén. Ellos a su edad han querido venir en este día tan especial para contarle a todo el mundo que gracias al programa han acabado con su soledad y han hecho 238 kilómetros para estar con nosotros. Estamos muy agradecidos. Público, ¡que viva el Día de los Enamorados! Hoy es el día de los enamorados con esas esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lo daré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa en mi canción. Que a lo mejor y a lo mejor son nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón. Pues sí, señora, así lo disfrutamos un poquito más. Estamos muy agradecidos, muy contentos y seguro que al escuchar la historia de Francisca y de Pedro nos vamos a emocionar. De verdad que solo ver esa imagen merece la pena. Estamos muy contentos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y suerte le deseamos también a nuestra siguiente invitada, Ana. Un placer. Ana, que tiene 73 años, es viuda y viene desde Sevilla. Ella tuvo un matrimonio felicísimo que duró 43 años y tras enviudar Ana no tenía idea ni pretensión alguna de rehacer su vida. Pero un día, y atención, viendo el programa vio a un caballero que no le gustó. Nada. De hecho, apagó el televisor. Pero luego contaremos lo que es el destino. Acabó enamorándose de él, acabó casándose con él. Fíjense lo que es la cosa. Pero ahora vuelve a estar sola. Por eso está aquí esta tarde, porque ella nos pide ayuda. Quiere mirar al futuro con optimismo y sabe que para ser feliz, ella no es una mujer de estar en soledad. No. Y para ser feliz necesitas a un compañero. Y nosotros te vamos a ayudar. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Ana. Gracias. Y empezaremos con este caballero que ocupa el sillón naranja. Ahí lo tiene Nico, de 42 años, soltero, que viene desde Berja, en Almería. Bueno, pues yo me voy a empezar a hablar ya con él y tú tendrás que ir a catar. Yo te recomiendo. Es que hay que ver el mochuelo que tengo yo encima, que parece que yo soy la que se lo come todo, Eva. Yo voy a vigilar, a vigilar, pero a vigilar cerquita. Voy mientras a escuchar lo que tienen que contarnos los invitados. Que tienen mucho que contarnos. Venga, gracias. Vivi, Lil. Bueno, acabado de decirlo, Nico, que ocupa sillón naranja. Hola, buenas. Muy buenas, Nico. Por su edad, es un hombre joven, de 42 años. Sí. Vienes desde Berja, en Almería. Sí. ¿Estado civil? Soltero. Soltero. ¿Tienes hijos? No. No tiene hijos. Y es un hombre que yo creo que es de los poquitos que quedan, porque, hombre y mujer, porque realmente, ¿ustedes creen en San Valentín, público? Sí. ¿Sí? Sí. Pues, Sara, guarda este público como ore en paño, porque normalmente la gente, ya estos días, en los que demuestran que es el amor y que se pone en evidencia el amor, vamos a celebrar el amor en este día, ¿ha dejado de creer la gente en estos días? ¿Le han hecho un regalito, una atención, no digo solo un regalo físico, sino, ¿han tenido una atención especial con su pareja? Ahí ya no me han contestado, ¿ves? ¿Le han dicho te quiero a su pareja? Ah, bueno, eso está muy bien, por ahí os vais a escapar. Bueno, pues Nico, sigue creyendo en San Valentín. Sí. De hecho, ahora vamos a hablar que tú crees que venir en este día te han señalado así una señal. Sí, sí. Bueno, solo has tenido una relación formal durante tres años, Nico, pero ahora, desde hace dos, estás de nuevo solo. ¿Qué ocurrió con tu pareja? Así breve, después luego lo vamos a contar con detalles. Pues nada, no pasó nada, no lo entendimos por cosas en común y... ¿Era separada también? Dices que estaba pendiente de sus padres. Sí, sí. ¿No? Pero que no, no pasó nada, se dejó mutuamente y no... Sí, había cosas también, tengo yo entendido, Nico, que había cosas, dices tú, que, bueno, un día con un familiar te presentaron como si fueras un amigo. Sí, ya había... Estos pequeños detalles que cuando tú ves que la relación no está todavía sentada... Sí, pues pasó eso, que... pues íbamos paseando y me presentaron como un amigo y en verdad a mí eso no me gustó, la verdad, que cuando llevas ya tiempo con una persona, pues en verdad no lo ves como un punto de apoyo en esa persona. Y eso ya, pues no te gustó después de cierto tiempo estar con ella. Sí, cuando eres joven, pues sí, pues lo ves normal, pero cuando ya, cuando llevas tiempo con una persona, pues lo ves como que no... que no era lo que a ti te gustaba y lo que a ti te apetecía o sentías, ¿no? Sí, sí. Nico, no has tenido suerte en el amor, dices tú, y nunca has convivido con una pareja. No, nunca. 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 No le gustan, además a este hombre, dice, los malos vicios, se considera una persona buena. Sí, sana. 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 Sí. Que le encantaría formar una familia, ¿es lógico también por tu edad? También eso es importante para las señoras que te ven en este momento, Nico, que sepan que a ti te encantaría tener hijos, que te gustaría formar una familia. Si pudiera ser, sí. Hombre, claro, si puede ser. Tú tienes tu casa, tu tierra, pero te falta lo principal, dices. Sí. La compañera. Sí. Bueno, tiene casa propia, pero pasa gran parte del tiempo con su madre. Sí. La semana que está en su casa, pues no está siempre, pero cuando está, pues no está solo, pues me voy allí y la acompaño y por lo menos ella también se siente acompañada y yo también. Claro, ahí voy. Dice, yo no me voy a engañar, también lo hago por mí, dice, así no estoy solo todo el tiempo. Ella es una mujer, dice, viuda, pero que es joven. Pero que la mitad del tiempo está en casa de mi hermana y me encuentro solo también, por eso es mayormente de formar una familia, la verdad. Además, dice Nico que es el hijo soltero de la casa y el que siempre ha estado pendiente de su madre y de su padre cuando él le enfermó, desgraciadamente. Sí, estuvo 13 años malo y sobre todo como siempre ha sido el que más ha estado pegadillo ahí ayudándole a lo que ha hecho parta. Pendiente, eso también ha hecho mucho, ahora vamos a hablar que tú te has abasculado, te has volcado mucho con tus padres, con tu trabajo y quizás has dejado bastante de lado esto de tener una relación de pareja. sí. Bueno, tú eres joven, pero ¿podemos decir que tú has sufrido de soledad? No, no, si yo no lo encuentro, yo lo único, cuando llevo, durante el día con el trabajo y todo eso, pues no, no me encuentro más de caído por la noche cuando te ves, llegas a la casa, haces tus tareas de compra o de ducharte, de comer y tal y ya es cuando te ves más, te decae un poco cuando te ves la que te, que te ves la casa. ahí sí que te pesa la soledad, ahí te das cuenta de que una noche, otra noche, otra noche. Es lo que más veo, pero por lo demás no. Y con la de años que le quedan por delante dices, si Dios quiere y no me pasa nada, no te va a pasar nada. No, no. Pero claro, lógicamente quieres poner una solución antes de que esa situación llegue. ¿Has intentado poner remedio a tu soledad? Sí. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Pues nada, pues a intentar venir aquí al programa, a ver si... Pero tú lo has intentado, has llamado también a una invitada del programa. Sí, pero no congeniamos y... Y no pudo ser. Sí. Dices que veíais la vida de forma diferente. Sí, no, quedábamos como amigos pero no congeniamos en las mismas cosas y... pero que no hubo nada, no... Y tus amigos, tú eres un hombre joven, tus amigos no te han presentado alguna chica que quiera el mismo tipo de relación que quieres tú. Sí, pero yo es que la verdad que también salgo poco ya, y lo que queda pues no es lo que uno va buscando. Yo no voy buscando desalinas que para tomarte algo, yo lo que busco es una estabilidad con una persona. No busco, no sé, como es cierto, pues encontrar una persona que esté uno por el otro y estar acompañado, es lo que yo veo en una pareja, no para las que para saber tomarte algo. algo, algo que sea menos... Sí, tomar un fin de semana, yo lo que veo es algo más estable cuando te vas conociendo o es que esa persona pues la verdad quiere algo serio contigo. Que no quiere un aquí te pillo, aquí te mato, como dicen siempre, ¿no, público? No. Bueno, él también dice que busca una pareja formar con quien salir, con quien ir al cine, a mí me ha sorprendido que hayas viajado tan poco siendo un hombre tan joven y con posibilidad de hacerlo. Sí, pero el trabajo y, no sé, no es que había, medio sí, pero que no, con el tema del trabajo y cuando no tienes pareja o no tienes con quién, pues la verdad que se ha ido viajando y no, viajando, viajando y he viajado. ¿No has viajado nada? No puedo, nada, sí. ¿Tú has salido de Andalucía alguna vez, Nico? ¿Qué va? He salido, pero cuando hice el servicio militar, nada más. Pero fuiste a San Fernando y después fuiste a Viator, o sea que tú no has salido de Andalucía. Nada, nada. Realmente, lo más lejos que ha ido ha sido a San Fernando. Sí, nada más. Que son cuatrocientos y pico kilómetros, vamos, que es que... Sí, lejos en verdad nunca. Lejos nunca. Sin embargo, si tuviera una pareja, dice Nico, que le encantaría pues hacer viajes, salir al teatro, salir al cine, a disfrutar cosas que a día de hoy este hombre no hace por internet. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has intentado? No, no, es que yo llevo muy poco con el teléfono de Guase y cosas de esas, que tiene uno normal siempre toda la vida, llevo muy poco con el teléfono este. Pues ahora con la lista de llamadas te tienes que poner al día, Nico. Sí, vamos a ver, si puede ser. ¿Te tienes que dar unas clases para actualizarte? Sí. Bueno, tú vienes al programa apoyado por los tuyos, por tu familia, por tu madre. ¿Qué opinan? Pues encantado de a ver si pudiera ser de tener suerte encontrar a una persona que congeniamos en las cualidades de cada uno, es lo importante, la verdad. De hecho, hoy vienes acompañado por una persona muy importante para ti. Sí, con mi madre. ¿Tu madre cómo se llama? Marilola. Marilola. Buenas tardes, Marilola. Buenas tardes. Gracias por venir al programa. A vosotros. Bueno, ¿cómo es tu niño? Lo estamos viendo aquí a tu hijo. Cuéntanos cómo es él, para que ya las señoras que estén en casa viendo a tu hijo por televisión puedan estar interesadas en él, que sepan cómo es este señor. Pues mi hijo es, no hay otro como es. Que no porque seas la madre. No, 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 no. Es que es la verdad. De trabajador, de bueno, hay novicio de ninguna clase. ¿Qué digo? Es muy bueno como hijo, como hermano, como amigo. Es muy amigo de sus amigos. Si le pide un favor, se mata por hacerlo. ¿Qué digo? Ahí no dice de ninguna clase y es muy bueno, muy bueno. ¿Ha estado pendiente siempre de ti, Marilola, y de tu marido ya fallecido? Dices que ha sido siempre un hombre. Él siempre ha estado pendiente de todo, si es verdad. ¿Tú quieres ver al niño ya casado? Pues sí, porque yo ya tengo mi edad y me gustaría ir y dejarlo con su pareja y que tenga quien lo cuide y que esté con él. ¿Y cómo crees que debería ser la mujer que necesita tu hijo? Pues yo con que lo quiera y lo respete y esté por él, tengo bastante. Yo no quiero ni belleza, ni riqueza, ni nada. Que lo quiera y que lo cuide. Con eso no es suficiente. ¿Y tú serás una buena suegra? Hombre, pues yo qué sé. La que tengo me quiere, pues yo qué sé. Con la otra sería también igual. Pues claro, será una buena suegra y encantada y feliz de ver a tu hijo acompañado. Hombre, claro. Bueno, pues gracias por venir esta tarde y por apoyar a tu hijo y animarle tanto a que venga al programa. Y a vosotros también. Gracias, Marilola. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Nico, al que ven ahí sentado esta tarde en Sillo Naranja, no es la primera vez que viene al programa. Vamos a aclarar, a ver. No, viene en una ocasión con un amigo. ¿Con un amigo? ¿Cómo se llama ese amigo? Francisco. ¿Francisco? ¿Y qué hizo Francisco? Ahí lo tenemos en pantalla. Este Francisco. Tú viniste acompañándolo. Él venía buscando compañía. Sí, aquí lo tendrás también. Sí, sí, sí. Y tu amigo Francisco, yo tengo entendido que le ha ido bien. Sí, está muy bien con la muchacha que está. Está muy encantado y se quiere uno al otro y se ven quieren incluso comprarse una casa, están en trámite y están muy bien. Que tienen proyectos de futuro, Sí, sí, pero ya rápido, están muy... ¿Están rápidos? Sí, como están buscando. Pero bueno, a ver, Fran, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero tantos proyectos tienes ya de futuro, cuéntanos. Pues sí, afortunadamente, gracias a vosotros, pues la verdad que sí. Desde que estuve allí en el programa, más al mes, ya tenía a mi pareja. Qué bien. Y bueno, siempre agradezco a vosotros todo lo que he hecho por mí. Qué bien. Gracias a nosotros, pero gracias sobre todo a ti por confiar, por venir y por demostrar y por apoyar este programa siempre y por confiar en la labor del programa. Bueno, Fran, cuéntanos cómo es tu amigo, porque tú has insistido mucho en que Nico se siente aquí esta tarde. Pues sí, la verdad que sí. Porque es que yo lo aprecio un montón. Nos conocemos hace ya más de 20 años y es que es muy buena persona. Se merece que le pase mejor que a mí. Fíjate. Porque dice que es muy bueno, pero no ha tenido suerte en las relaciones, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad que el pobre no le ha llegado a suya. Pero bueno, confío en que vosotros haréis una buena labor y que encuentre una mujer en condiciones. Bueno, lo que se merece es él. Lo que se merece. Pues ojalá que sea así, Fran, nosotros nos alegramos muchísimo de que tú ya estés feliz, de que tengas tantos planes de futuro. Y yo no sé si tu amigo Nico, antes de despedir la llamada, te quiere decir algo. Muchas gracias, Francisco. A ver, Nico, ¿qué quieres decir que te cuentas? Muy bien, muy bien. Venga. Gracias, hombre. Gracias. Que tenga mucha suerte, Nico. Gracias. Hasta luego. Gracias, Fran, un beso. Venga, nosotros. A ver, vamos. Bueno, Nico, que nació en Berja, Almería, segundo de tres hermanos. Sí. Naciste en una clínica del pueblo mismo. Sí, una clínica privada. Tu hermano mayor te lleva un año, con tu hermana te llevas como unos tres. Sí, sobre tres años. ¿Y tus padres a qué se han dedicado, Nico? A la agricultura. ¿Tu padre tenía ciento y pico cabras de leche? Sí, era pastor. Joven, se dedicaba a la ganadería, al ganado. Y además dices que hacía algo que a día de hoy ya está prohibido, ¿no? Ya no se... Sí, iba por las casas con una moto e iba con unas cántaras, iba repartiendo a la... ¿El lechero de toda la vida? Sí, sí, sí. Antes se hacía así, antes era... Claro, antes era así, iban con las cántaras de leche, ¿no? Público, ¿ustedes se acuerdan? De cuando iba, yo lo recuerdo, venir el lechero a casa. Sí, era una leche... Y tú le decías un litro, tres, en fin, los que tú te hubieras encargado y eso era lo que... Sí, era una leche sana. Y a eso se dedicaba tu padre. Sí, se dedicaba a eso. Bueno, tu padre más adelante, dices que ahorró y ganó para comprarse una casa. Sí. También montó un establo, no sé si propio ya. Sí, una granja ahí con... Una granja. Y eso sí, tenías un mote característico. Sí, mis padres sobre todo. ¿Tu padre sobre todo? Sí, no, era de... Pero le venía del abuelo, ¿no? De la tatarabuelo, ahí era ya... ¿Cuál era? Le decían bocarrana. ¿Bocarrana? Sí. Pero que nadie sabe por qué le viene lo de bocarrana. Yo la verdad que tampoco lo sé, la verdad que... Yo nunca me paré a decirle a mi padre, pobre, que por qué venía aquí eso. No, porque había heredado ese apodo, digamos. era ya por los abuelos, por... Pero bueno, ya entre los jóvenes ahí en el pueblo, ¿ya sigue pasando o no? Que va, a nosotros, a mis hermanos, nosotros ni... No, eso fue de... Una etapa. Sí. Antes, en todos los pueblos era normal los mote. Sí, era un mote a cada familia. Algunos eran más bonitos y otros públicos eran bastante raros, ¿eh? Sí, sí. La verdad. Bueno, tú desde niño dices que tenías muy claro que tenías que sacar adelante tu vida trabajando. Sí. Lo tenías clarísimo. Sí, uno volvemos para estudios y otro volvemos para trabajar, la verdad que... ¿Y qué pasaba con los estudios? Pues que no me tiraba mucho, la verdad que... Yo llego en una etapa que no me gustaba y digo, bueno, lo mío es trabajar y... Y prefería hacerlo así. De hecho, dices que a día de hoy, pues dices, hombre, habría preferido ser funcionario, pero... en verdad sí. Pero... Pero bueno... Y hablamos de funcionario que a veces que también tiene unas jornadas largas y un trabajo duro, pero no es lo mismo que un trabajo en el campo... Sí, es más... Que siempre es más sacrificado y más duro. siempre es un poco más malo. Más duro. Bueno, tanto tus hermanos como tú siempre habéis sido muy responsables. Sí, todos los tres. ¿Por qué lo dices? No, porque cada uno vamos a tener unas tareas y unas cosas que hacer y... Nunca nos han gustado que... De hacerlo todo bien, que mis padres se vayan encontrado con nosotros contentos y... Mis padres trabajaban y si hubiera que hacer algo en la casa de... De ayudar a lo que fuera, pues... Pues intentamos hacerlo, que nunca hubiera... Que tuvieran que regañarnos ni decirnos cosas, la verdad que no. Nada, de hecho dices que tus padres nunca te han puesto una mano encima. No, ni a mí ni a ellos, tampoco, a ninguno. A nadie. A ninguno de los tres, la verdad que... Vamos, Hemos sido niños prudentes, obedientes, pero que no... En ese sentido no... En ese sentido nunca. Dices, sé ordeñar y ayudar a mi padre en todo lo que he podido desde bien pequeño. Colegio, ayudar en casa, o sea, un niño que siempre ha intentado, pues hacer todo lo posible para que no haya que regañarle. Sí. Pero había algo que ni a tu hermano, ni a ti, os podía faltar ningún día, pero bajo ningún concepto. Ah, eso era ver el coche fantástico. ¿El coche fantástico? Sí. ¿Se acuerdan ustedes de la serie del coche fantástico? Mira, mira como todos se acuerdan. Bueno, es que era una revolución total. El personaje, bueno, el actor que lo hacía, era Mike, exactamente, David Hasselhoff, que era el protagonista de esta serie, el coche fantástico, que tuvo tantísimo éxito, y que tenía enamorada a todos los adolescentes de la época. Después también llegó a protagonizar otra serie de mucho éxito, como los vigilantes de la playa. Y el coche se llamaba Keith, ¿se acuerdan? Y hablaba con el reloj, Keith, vente para acá, vente para allá, en fin, acá yo no lo he... ¿Esto qué es? Te quedas ya tan... Y si viene la grúa, me avisa. ¿Entendido, Pete? Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, Eva? Pero, como Eva, ¿qué tiene usted? ¿Qué hace aquí? Como bebé, soy Vivi. Eva, conocerme ya me conoce, aunque sea de vista, ¿no? Que tú eres Vivi. Pasa que soy Vivi Knight, la hija de Michael Knight. La hija de Michael Knight. Te digo una cosa, en mi barrio casi nadie, casi nadie me llama Vivi. Todo el mundo lo llama por llamarme Naina. Y es que son muy graciosillos en mi barrio, ¿sabes? Me dicen Naina, el apellido Nai, y me cantan todo. Naina, 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 la gente, ¿sabes? Pero digo yo, si eres Vivi Knight y tú eres la hija de Michael Knight, entonces tú habrás heredado el coche de tu padre, ¿o lo tienes o cómo? A ver, a ver, mi padre, es que tú sabes que mi padre ya tiene una edad, porque mi padre ya en los capitulitos ya tenía sus años, ¿sabes? Y él tiene todas esas misiones ya un poquito aparcadas. Además, en el banco, el otro día le dijeron, mira Michael, si tú cambias el coche de nombre, te regalamos unas planchas para el pelo. Y tú sabes, mi padre, cómo es con el pelo. Pero espera un momento, pero ese coche era muy chulo, no lo pongas pegado porque ese coche hablaba y tenía una tecnología. Mira, escúchame, una cosita, yo estoy muy agradecida a la gente, te lo digo a ti, personalmente, estoy muy agradecida a la gente que se acuerda de mi padre, del coche y todo eso, pero yo ese coche ya no lo uso, Eva. ¿Por qué? No lo uso porque ese coche es chupa de gasolina. Pero hablaba, hablaba, hablaba. Hablaba es lo peor, Eva, dice tú, primero las luces, que las luces eran todo el rato. Las luces un mareo que aquello acababa uno malo. Y dice tú, hablaba, 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 te hace a ti gracia porque tú veías un capítulo. Hombre, sí, era chulo, no publicó. Un capítulito de un coche que habla y me dice, mira qué simpático, un coche todo el día en tu garaje, pipi, 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 eso para quien lo quiera, Eva, eso para quien lo quiera, insoportable y muy chivato, el coche. ¿Chivato? El coche era, me fui yo a un cine de verano, tal día como hoy, un 14 de febrero, con un muchacho que conocí yo, guapísimo, y digo yo, yo me voy a ir a un coche fantástico para chulear, se lo chivató a mi padre, mi padre se enteró de todo lo que hicimos en el coche, de todo lo que hicimos. Hombre, ya. Es una vergüenza. Pero bueno, que a mí me parece que es un coche fantástico, la verdad. Fantástico, pero vamos, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Pipi? ¿Pipi? Disculpa, pipi, pero aquí hay unos municipales que me están mirando raro, como buscándome la matrícula. Vamos a ver, ¿ha dicho municipales? Municipales, sí. No, por favor, mira, escucha una cosita, voy para allá, no te muevas ahí que voy para allá a correr. Pero ¿con quién habla? ¿Con pit? ¿Cómo pit? ¿Pero no era kit? Vamos a ver, Eva, he dicho yo pit o kit. Has dicho pit. Porque yo ya el coche te he dicho que no lo cojo, mira mi vehículo cuál es ahora. ¡Vámonos! No me puedo creerlo. Mira. ¿Esto? Pero esto es mejor que el coche fantástico, mira con lo que me comunico. Mira cómo el reloj habla con pit, pit, adelante. Hombre, yo entre el coche fantástico y el patinete fantástico tengo claro con quién me quedaba. Eva, por favor, mira, esto no consume gasolina, no consume gasol, no consume batería, no consume electricidad. Ni nada. Es un patinete que a la gente de este pueblo le va a encantar. Porque este patinete funciona con pilas. ¡Ja, ja, 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 Ayer fui al tráfico y me han dicho que con esta melena y la laca me lo homologan. Ah, es verdad. Pues no te hace falta casco. No me hace falta. Así que nada, me voy a mis misiones. ¿A tus misiones? A mis misiones. ¿Tienes misiones? Muchísimas. Ahora luego te cuento. Pila, ahora nos vemos, ¿no? Venga, sí. ¡Adiós, Vivi Night! ¡Vamos, vamos! Bueno, creo yo que Nico vería la serie original, ¿no? Sí, sí, esta no. Con Vivi Night, ¿no? La otra, la otra. La otra, la otra. Bueno, empiezas a trabajar cuando tienes 15 años. Sí. Pero empezaste a trabajar, tengo yo entendido, con un matrimonio que era bastante... Sí, eran durillos para trabajar, sí. Exactamente. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué eran? Pues no, yo era pequeño, pero me costaba llegar, vamos, trabajar como ellos, pero que sé, que intentaba... Exigía mucho trabajo, el trabajo era muy duro. Sí, pero estuve en tiempo, sobre año y pico, pero no lo que yo... Y me buscó algo más mejor, más... Más cómodo. ¿Y qué fue lo que encontraste, Nico? Pues me fui a trabajar a una empresa de hierbas ornamentales, de chino. De hierbas ornamentales. ¿De hierbas? Tomillo, orégano, mejorano. Ah, bueno. Entonces hierbas. Ya después dices que, bueno, a los varios meses te vieron un chico formal que trabajaba... Sí, a los seis meses. Te dejaron encargado del riego. Sí, ya me dejaron una cosa más... Vamos, que estaba trabajando para el riego, para el cuido de las plantas. Pero en esa época me han dicho que tú estabas obsesionado por una cosa, que solo querías ahorrar para comprarte... Una moto. Me compré una moto. ¿Pero qué moto era? Pues una beta-trueba. ¿Una beta-trueba? Sí. Madre mía, tú no tenías en mente nada más. Ahí la tenemos. De hecho, esa es la tuya, ¿no? Sí. La mía era en amarilla, pero bueno. Ah, la tuya es en amarilla. Pero bueno, pero... Ah, vale. Pero yo sé que tú a día de hoy la tienes guardada todavía. Sí, todavía la conservo. Está allí metida en una cochera y la tengo todavía. Ah, por eso yo he pensado que era la tuya, porque como sabía que tú la tuya la tenías conservada, de vez en cuando la arrancas incluso. Sí, sí. Le tienes muchísimo cariño a esa moto. Hombre, te costaría mucho. Sí, en aquel tiempo me costó 250.000 pesetas. Que eran dineros, ¿eh? Sí. Sí, señor. Cuando algo se compra con tanto esfuerzo después, qué cariño se le tiene y qué valor se le da, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Tanto trabajo y después la ilusión de ser tan joven y poderte comprar la moto que querías. Sí. Bueno, la vez que me has alejado de tu pueblo, antes hablamos de la distancia que has recorrido a lo largo de tu vida. Sí. Ha sido para hacer la mili, porque te destinan a dónde? A Cádiz, a San Fernando. A San Fernando. A San Posoto. Solo habías salido del pueblo en una ocasión y fue con el colegio para visitar Granada, que fue la otra salida que hiciste. Sí, nada más. ¿Nada más? Nada más, ya no he hecho más nada en mi vida. Porque además tú dijiste, oye, que yo entiendo de jardinería, para cuando te dieran el destino. Sí, pero no había nada de eso y pues tuve en la cocina, de cocinero. Y te mandaron a Viator. Sí. Allí en Almería. Sí. Pero bueno, aprendiste a cocinar de todo. Sí. Y para mucha gente. Sí, para muchos soldados. ¿Qué es lo que te sale mejor? Pues yo sobre todo, pues la verdad que ahora hago los gustos, pero que sí, pues las patatas fritas, cosillas sencillas, la verdad que... Ah, bueno, que comidas fáciles, pero bueno, que te salen bien. Sí, sí, sí. Ya está. Bueno, a ver, fue volver de la mili y empiezas a salir de fiesta con un grupo de amigos. ¿Hasta entonces no habías salido de fiesta? No, muy poco, nada. Daba un paseo, pero muy poco. Salía muy poco. Bueno, ¿y ya cuando salías con los amigos de fiesta y en la discoteca, te relacionabas con las niñas? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Y bailabas? Muy poco. La verdad que... Muy poco. Un grupillo de amigos, pero bailas poco. Un poco, pero no mucho. No te rompías la cadera bailando, vamos. Tenía 21 años, se fue en el año 1999. Sí. Y en aquel año los temas que sonaban en las pistas eran grandes éxitos como esto, público. ¿Se acuerdan? A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little Un poquito de Mary all night long Un poquito de Jessica, here I am Un poquito de you makes me your name Hola diva, hola diva, Jennifer López Encantada Bueno, me encanta Estoy aquí sentada y lo menos Sara lo estaba dando todo Sara lo estás dando todo hoy, eh Está aprovechando que está ahí sola Y te está volviendo loca Muy bien, muy bien Bueno, llegaste a aquella época Y aún no habías conocido por entonces A ninguna chica, Nico Nada No, porque salía con los amigos y no tuve la ocasión No tuve la ocasión de decir No tuviste la ocasión y dices que tú siempre has sido también corto Sí, corto Que no eres nada lanzado No, no, soy tímido, la verdad Sí, tímido Y además dices que el grupo con el que se unía Con el que se juntaba en la época Tampoco es que era un grupo lanzado Sí, éramos todos parecidos A ver, de hecho De los seis o siete de la pandilla ¿Cuántos seguís solteros? Pues todos, menos dos Pero ¿qué pandilla es esa, Nico? Pues... Nico Pues todos parecidos, la verdad Tú tenías que haberle dicho a la pandilla entera Vamos al Juan y medio Sí, pero es que es querer dar ese paso Si no dar ese paso Yo, mira, a ver, vamos a estar pendientes de los teléfonos Que cuando vean aquí a Nico yo creo que se van a animar ¿O tú crees que no? Yo creo, algo habrá Algo habrá, algo habrá Bueno, con 25 años sí te ilusionas con una chica Sí Pero ¿nunca te atreviste a declararte? ¿Tú nunca le dijiste nada? No, yo salía con ellas como amigos Pero no Llegó un momento que la verdad que Cuando llevo un tiempo con una persona conociéndose Pues quiere algo Llegar a como una amistad, algo más cercana Y se lo dije Y me dijo que no, que ella Que quería como amigos Que no quería algo serio Pues yo, pues la verdad que tampoco Ya no te declaraste Pero si hasta tu madre te decía ¿Por qué no te declaras? Sí, pero yo Yo decía para mí Pues voy a esperar un poco más a ver lo que pasa Marilola Pero Marilola Tú en esa época le decías ya Pero Nico ¿Por qué no le dices algo a la niña? Si te gusta tanto Tú la animabas ya, ¿no? Claro, claro ¿Y qué pasaba? ¿Qué le decías? Pues que se ve que como era muy tímido Pues no se atrevía Y tú le inspirabas confianza, ¿no? Claro, claro, claro Es mi ilusión verlo con una pareja Claro Y no hay manera No había manera, ¿no? Menos mal que esta vez te ha hecho caso, ¿eh? Es menos mal Que ha venido aquí al programa Claro A ver Bueno, ya vemos que Marilola Siempre quiso que este hombre estuviera acompañado Empujando un poquito Porque Nico es tímido Y cuando por fin se atreve a declararse Ay, Dios mío Tras dos años y medio Sí Saliendo con ella Pues ya, pues los... ¿Qué pasó? Pues nada ¿Qué te dijo? No, que ella no quería nada Un novio Que ella quería como amigos Pero no, nada Que te llevaste un chasco gordísimo Sí, ya pues Te viene un poco Te deprime un poco Y bueno, pues ya otra cosa será De hecho, en esa época Tu padre enferma Y esto de buscar compañera O novia O... Sí, me... ¿Pasó a un segundo plano? Sí, ya pues El tema de muchos ingresos Muchas cosas Pues te deprime un poco Y no piensa en buscar pareja Buscar una que Pues está sobre ellos Para cualquier emergencia De lo que sea Y no... No piensa en recar tu vida Piensa en la que En ayudar a la familia Lo que haga falta La verdad que... Claro, en el momento que más te necesita Sí No me volqué en eso En ayudar a la familia De hecho, Nico Yo tengo entendido Que tú tenías que hacer tu trabajo Pero es que el de tu padre También había que hacerlo Sí, yo tenía Porque el campo es así Sí, yo tenía El campo no espera a nadie No, yo tenía mi propia tierra Y ellos también tenían lo suyo Y había también que acudir a sus cosas Entonces lo que hacía Pues a intentar Y llevarlo todo para adelante No dejar una cosa Ahí de lado Pues intentar Pues cuidarlo Y hacerlo lo mejor posible La verdad De hecho, su padre Ya ingresa en el hospital Ahí podía estar Bastante semanas Un montón de tiempo Algunas veces incluso Más de dos semanas Por su enfermedad Y la verdad Pues todo eso Te deprime un poco Y no piensas en buscar pareja Piensas en que Pues intentar a ver Si lo puedes Intentar en salir Lo antes posible de allí Por verlos felices en su casa Y no piensas en En hacer tu vida Pero desgraciadamente Tu padre fallece joven Sí Cuando tenía 57 años Sí Ya se han cumplido 12 años Desde que falleció Pero bueno Va pasando el tiempo Y tiene ya Nico 38 años Cuando recibió Las flechas de Cupido Sí Que estamos en San Valentín Pila Las flechas del amor ¡Oh! Aquí está mi niña tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sigue alguien para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tus vellos En tu forma de mirar Son las flechas que se llaman Una vez con uno de más Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Se han quedado así Bueno, yo es que Yo lo he cortado Porque yo estoy deseando Que me cuente ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por fin? Pues salía Salía los fines de semana Sobre todo los domingos Pues salía Pues dar una vuelta Pasear por la tarde Y quedas con los amigos Iba por la calle andando Y ya por dos o tres veces Sí, dos o tres veces Pues coincidió Una muchacha por la calle Y la verdad que me gustó Digo yo ¿Y cómo llegaría yo? Tan tímido, tan cortado ¿Cómo llegaría yo a llegar a ella? Y ya las dos veces que pasé Digo Pues si puedo Ya hoy no va a ser Porque ya pasamos por la calle Y no Y dije yo La próxima vez que Si el fin de semana que viene La veo Pues voy a intentar Hacer una amistad si puedo Y pues la verdad Que coincidimos Ella se quedaba mirándome Y yo la miraba Y yo con educación Y con respeto Pues empecemos ahí A conocernos Y le dije hola Ella me dijo hola Y empezamos ahí a hablar Y cogimos una amistad Y esa amistad Fue poco a poco Convirtiéndose En amor Fue tu primera pareja De hecho Estuvimos muy bien la verdad Y eso fíjense Lo que es la vida Eras del pueblo Pero jamás había coincidido con ella Sí, yo la había visto Para acá, para allá Pero que no En verdad Lo que hice conocerla Pues no No llegó El momento Ella era una chica Tres años mayor que tú Ya era separada No te importó en absoluto No, no para nada Su situación Te enamoraste Sí, estuvimos muy bien La verdad que ese tiempo Que hemos estado Y bueno Y el beso no tardaría en llegar ¿No? Sí, tardó bastante ¿Tardó bastante? Sí, porque yo con mi timidez Y la verdad que yo Me gustaban las cosas bien Pues tardé casi dos meses En darle un beso ¿Casi un límico? ¿Dos meses en darle el primer beso? Sí, hombre No sé Yo no vaya a ser demonio Que por casualidad Lo haga más o algo Pues intenté En ir con respeto Marilola ¿Dos meses en un beso? ¿Qué hacemos? Pues eso digo yo ¿Tú no estabas al tanto del beso? Hoy no le estamos Pero tú no le preguntabas Nico ¿Y el beso? ¿La has besado? No, no Claro Que se lo preguntaba Ah, que se lo preguntaba Entonces Claro ¿Y qué te decía? Pues que no Yo le decía ¿Pero qué haces? ¿Qué esperas? Mañana Nico Mañana ¿Dos meses? Pues sí Digo, como no las veces ¿Te va a dejar? Totalmente Yo ya lo que no me atrevo Es preguntarle por todo lo demás No, no Ya estoy parado No, eso fue ya a continuación Con el tiempo Ah, mira, mira Eso ya fue poco a poco Con el tiempo Hombre, lógicamente Con la confianza La primera vez ya que estuvo con ella Pues fue con ella Sí, sí, sí Muy bien Bueno, tras más de dos años de relación Eso sí Dos años de relación Y te das cuenta De que no teníais los mismos planes No, los mismos gustos no ¿Por qué? ¿Qué pasaba tú? No, porque yo la verdad Lo que quiero Si encuentro una pareja Pues para convivencia Y para estar felices Uno al otro Pero no para salir los fines de semana Tú también querías ser padre Sí, sí, pudiera ser ¿Y ella ya no tenía No, no, no ¿No tenía intención de ser madre? No, porque ella ya lo tenía claro Y entonces, pues bueno No llegáis ni a convivir Dice, yo tenía mi casa Pero finalmente no llegamos A una convivencia No, no Bueno, tras cerca de tres años juntos La relación termina Fuiste tú además, creo ¿No? Fui yo el que quise dejar el caso Porque vi que no íbamos a llegar a nada Y viendo la situación Pues digo, bueno Para que nos hagamos daño uno al otro Pues prefiero dejarlo yo Mejor terminarlo siempre No, ella en verdad no quería Lo que pasa es que yo Cuando veo una cosa Que no va a llegar a ningún lado Pues prefiero Pues quedar bien como amigos Pero no Claro, tener una relación Siempre hay que mantenerla Por realidad Sí, sí, sí Estupenda Pero no llegar Hacerse daño uno al otro ¿Sabes? Mira que si llega En este día de San Valentín Pues sí, pues fíjate Sería maravilloso Sería maravilloso Dice que además Él está convencido De que esto es una señal Que le haya tocado venir En este día tan especial Así No buscas belleza No buscas lujos No, no Buscas una compañera ¿Cómo buscas que sea esa mujer? ¿Cómo te gustaría que fuera esa señora? A mí me gustaría que fuera como uno Sencilla Que yo no busco Que tenga buen interior Una buena forma de De ver las cosas Y entenderse Y valorarse a uno al otro Pero no ¿Te gustaría ser padre? Sí, sí Podría ser, sí Que no fume No, es que de por sí No he fumado nunca La verdad Y mi bebé tampoco Es que es viernes Y el público de Pila Estaba muy relajado Y ha sonado el teléfono ya Para Para Nico ¿Lo atendemos Nico? ¿Estamos preparados? Sí, sí Estupendo, sí Venga Hola, muy buenas tardes Hola 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 ¿Con quién hablo? Lourdes Lourdes Me parece que tienes El televisor Con el volumen puesto Con la voz No, no Lo tengo bajito Ah, vale Es que yo Yo escucho Escucho mi voz Vamos a ver Escucho el Lo escucho el eco Escucho doble Vale ¿Pero tú me escuchas bien? Sí, sí Vale Pues gracias Lourdes Te dejo ya hablando con Nico Vale Hola Hola Gracias por llamar A ti Por estar ahí Es que no No sé lo que Pregúntale ¿De dónde te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? De Cádiz Capital ¿Qué edad tienes? 42 La misma que tú ¿Y qué estado civil tienes? Eh, soltera ¿Tienes hijos? No, ninguno Gracias a Dios ¿Por qué dice gracias a Dios, Lourdes? ¿Porque a ti te gustaría ser madre o no? Porque este hombre... Sí, sí Ah Sí, sí, me gustaría, sí Pero que no he podido Vale Vale Bueno, ¿eres una mujer activa? Sí Me encanta andar Y a la playa Que además Tienes, trabajas Vamos, que yo sé que eres una mujer, ¿no? Me imagino Sí, activa Activa No paro Culo inquieto Vale ¿Fumas? ¿Bebes? Que va Nada de eso Ni fumo ni bebo Vale No sé si te hemos preguntado ¿De dónde eres? Porque... Sí, has dicho de Cádiz Ah, vale, vale Perdona Es que no recordaba Bueno, pues yo no sé si quieres preguntarle algo más O yo creo que lo principal así está dicho Y ya habláis más tranquilamente Yo lo veo bien Yo no... ¿Tú lo ves bien? Sí, yo lo veo bien Él lo ve perfecto Igual que yo Tú también Uy, pues mira, fenomenal Bueno, pues Lourdes Nosotros le vamos a dar tu teléfono A Nico Sí Y él ya en cuanto considere y llega a casa para empezar Pues ya te devuelve esta llamada ¿Te parece? Pues muchísimas gracias, Guata Gracias a ti por llamar Venga Gracias por llamar Suerte Adiós Bueno, ya se ha acabado Sí, sí ¿Bien? Sí, sí, todo bien Ya puedes beber agua y relajarte Bueno Sí Hablamos con nuestra siguiente invitada Con Ana Buenas tardes, Ana Buenas tardes Vamos a recordar Aunque yo ya en presentación dije De dónde venías Cuéntanos, ¿de dónde vienes? De Sevilla De Sevilla ¿Cuántos años tienes? Siete, tres Siete, tres Viuda por dos veces Desgraciadamente Desgraciadamente Del primero hace ya diez años Sí Y del segundo hace seis meses ¿Cuántos hijos tienes? Tres Tres hijos Y siete nietos Siete nietos Qué bien Que serán la locura de la casa, ¿no? Sí, claro Me imagino Bueno Bueno, Ana asegura Que busca una ilusión Con la que levantarse cada día Qué importante tener una ilusión Que te haga Ponerte las pilas Afrontar cada día Con ganas Con ilusión Así Bueno, ¿cómo estás? Aparte de nerviosa y ronca Que yo creo que son los nervios aquí Los nervios Sí, el estrés puede hacer Que se somatice con afonía Vá, pero llevo tres días No me ha pasado mi vida Pues estoy bien Pero se te entiende bien Si estás cómoda Dentro de lo que cabe Y me encuentro bien Te encuentro bien Bueno, hace más de cuatro años Te vimos por última vez, Ana Tú estabas muy feliz Mucho Estabas radiante Mucho Venías al programa Porque gracias a este programa Habías acabado con tu soledad Venías a contarnos Que te habías casado Me casé Te casaste Desde que te quedaste viuda Tú del padre de tus hijos Tú en realidad Tú no tenías ninguna ilusión Ningún pensamiento Ni por asomo De reacer tu vida Me apunté a todo Piscina Catequesis Pintura Universidad De todo De todo Pero lo de buscar compañía En ningún momento Entraba a sus padres Además yo trabajaba también Claro, también era una mujer activa Trabajando Sí, yo tenía una presa Y dice Y al final acabé Encontrando a Tomás Que fue tu segundo marido Acabé casándome con él Gracias al programa Los dos meses de conoceros Ya queríais casaros Era un hombre, dices, muy bueno Maravilloso Maravilloso Erais muy felices Os casasteis un 19 de diciembre De 2015 ¿En Portugal? Sí señor, en Portugal Ahora lo vamos a contar con más detalle Y vinieron pues a contarnos El día tan maravilloso Que pasaron Cuando se casaron Cuando estuvieron aquí Lo felices que estaban Llevaba más de cuatro años viuda Cuando un día llamó al programa Para interesarse Por Tomás Un invitado del programa Estuvisteis juntos Más de cinco años Sí Y cuatro de matrimonio Fuimos testigos de tu felicidad Pero desgraciadamente Vuelves a estar sola Vuelvo a estar sola Falleció hace ya seis meses Sí Estabas mal de salud Yo no tengo edad de esperar No, que queda Otros diez años, no No, porque yo tengo mis inquietudes O sea que no No estoy por la labor de esperar Por supuesto Y haces muy bien Voy a salir Hay que conformar Con una situación de soledad Que te hace infeliz A mí me hace infeliz la soledad De hecho En el último tiempo de Tomás Fue no malo Porque él era un hombre bueno Y vuestra relación era muy buena Maravilloso Pero su salud era bastante mala Nunca se quejó Nunca En cinco años Y ya estaba enfermo Cuando lo conocí Fue feliz Lo hice feliz Me hizo feliz Nunca se quejó Es muy importante Mucho Esa persona No esté todo el día Me duele Hombre, claro, claro Nunca Jamás le escuchaste quejarse Nada Pero él tenía dos válvulas Tengo entendido Obstruidas Tenía de todo Tenía de todo Tenía de riñón Tenía de todo El cintrón El aparato este Todo, todo Tenía mucho La vista Tres desprendimientos De retina Mucho Él quiso operarse Porque él ya veía Que esa salud Esa mala salud Mermaba su calidad de vida A diario Y esa operación No se salvaba A muchas personas Dijo el médico Que de cien Se salvaba uno Y dijo él ¿Por qué no voy a ser yo? Qué optimismo, eh Y se quedó en el quirófano Tres operaciones En el mismo día Y no salió Pero me gusta Esa positividad De decir ¿Por qué no voy a ser yo? No voy a ver lo negativo Voy a ver lo positivo Y esto me voy a agarrar Era muy creyente Era muy creyente Él estuvo en su juventud Tres años de seminario Y eso lo llevaba él Por dentro Sí, era muy creyente Muy creyente Bueno, fallece Desgraciadamente Cuando tenía 77 años Este hombre Y desde que Tomás No estás No Estás ¿Cómo estás? Venida abajo Un poquito, sí Pero vamos Con ganas de subir Hombre, claro Que no me voy a quedar A mitad de la escalera Que no Que voy a llegar Sí, señor A la quinta A la corte y a la séptima Sin embargo Asegura Que perder a este hombre Ha sido muy duro Muy difícil Superar esta pérdida Ha sido dificilísimo Era un hombre detallista De todo corazón Que te hacía la vida fácil Tú a él también Por supuesto De los que te llevan El desayuno a la cama Digo Espérate, espérate Diez minutitos Ella venía con el cafelito Café La tostada luego Pero el cafelito Me lo llevaba a la cama Se traía el suyo Se lo tomaba conmigo Y también además Encontró él Una gran familia La tuya Porque creo que tus nietos Lo querían con locura Abuelo Tomás Mi hijo para besarlo Lo cogí así por detrás Y mira que era padrero Pero sin embargo Tomás se los ganó a todos A todos Por esa Bueno sin duda Tomás ha dejado Una huella imborrable En la familia En ti por supuesto Pero ahora Ana Mira como ella decía Al futuro con optimismo Con muchas ganas Porque hay que seguir adelante Y tú no eres una persona De soledad Necesitas un compañero Yo sí Para todo A mí me gusta una cosa Que han puesto aquí Dice yo estoy preparada Para una vida nueva Sí No todo el mundo dice eso A tu edad Yo sí Tengo energía para eso Y para más Que sí Que maravilla Y confías en el programa Ana Sí mucho Mucho Ya he venido aquí con él He venido dos o tres veces Sí señora Contárnoslo bien Y os iba Después cuando os casasteis Y ahora nuevamente Que te hace falta Te mandé fotos de la boda Y todo Lo sabemos Por eso estás aquí Nos encanta todo el equipo A la tarde Que vengas aquí Que confíes en nosotros Sí Porque ya sabemos Que te ha ido muy bien Desgraciadamente No estás sola Y ojalá que volvamos a ayudarte A encontrar ese hombre Que necesitas Yo creo que sí Te gustaría encontrar además A ese hombre Para recuperar la vitalidad La energía La alegría Que siempre te ha caracterizado Porque yo sé que tú eres una mujer Muy positiva Y valiente Y decidida Y ahora lo vamos a ver Cuando escuchemos tu historia Que has hecho muchas cosas Que han sido muy sorprendentes Bueno sí A determinada edad Sí Con tu marido Cuando lo perdiste ¿Te apuntaste a qué? Lo decías antes así rápidamente A todo A todo Piscina Iglesia Pintura Universidad De adultos Que más Hasta informática Que yo sabía Porque en la empresa Yo Claro Bueno pues antes En informática Tenía que matar Matar las horas Y ahora no me he apuntado A nada A nada Sigo en catecumenado Pero poco más No He visto una amiga De aquellos tiempos Ana Vente Ana Por Dios No sé lo que haré Y no sabes todavía lo que haré No sé lo que haré De momento el primer paso Ha sido Este Este Que es un paso importante Sí Reconocer que necesitas A un compañero Sí Y ya sabes que esto No siempre es tan rápido Hay veces que igual Oye En la llamada del directo Puede surgir algo Muy especial Con ese caballero Pero otras A lo largo de esas llamadas Vas conociendo gente Que te pueda interesar Bueno tu familia Apoya además La decisión De que tú estés aquí Esta tarde sentada Ana Por supuesto que sí ¿Qué te han dicho? Pues que Ellos hombre Han querido a su padre Han querido a Tomás Y ahora estamos otra vez ahí Pero que ellos saben Que la que está sola Y la que cierra mi puerta sola Soy yo Que nos apartan Por supuesto Me quieren mucho Mucho Dice Mi hijo Y mi nuera Que tu nuera es como otra hija Apoyan absolutamente Mi decisión de venir Buscas compañía E ilusión Sí Ojalá que tengas suerte Ana Muchas gracias Una mujer que nació en Sevilla Hija única Fuiste hija única Porque tu madre Tengo entendido Que ya no pudo tener más Conmigo se quedó destrozada Tan fuerte venías tú ¿No? Ya no pudo tener más ¿A qué se dedicaban tus padres Ana? Pues mira Mi madre es ama de casa Mi padre tenía negocio De lo mismo De zapatería De arreglo Y después tenía En el centro Tenía una fábrica Que era de mi abuelo De un calzado De maleta De bolso Y ahí Cuando yo dejé el bachiller Ahí entré Ahí entraste Sí señor Ahí entré Pero hasta entonces Ya después mi padre Se dedicó a la zapatería Cortaba la piel Sí Porque era parador Pero es llamativo Público Porque si tu padre Tiene una tienda de piel Donde ya además Se hacen bolsos Se hacen zapatos En casa de Herrero Dice el refrán Cuchara de palo Cuchara de palo Y Ana nos lo va a confirmar Este dicho popular Si es cierto o no Porque a ver Tu padre Que tenía la fábrica ¿Cuántos bolsos teníais Tu madre y tú? Mi madre no era de bolso Y yo sí Pero no de esos modelos O sea que no tenías ninguno De la fábrica nada De la fábrica nada De hecho también Cosí bolsos en mi casa También Digo en mi casa Y en la fábrica Y tu madre no era de bolsos No, no Oye no Y como llevaba la Yo que sé yo Es que ella sin bolso No me sabría manejar Más grande más chico No, yo no llevaba Una carterita más pequeña Pero ella no era de pintarse No era Su peluquería un día a semana Punto Y ya está Pero dices que era muy guapa Y a ella no le hacía falta Otro tipo de arreglo La veías muy guapa siempre Ni pintarse ni nada Presumida Era muy guapa Que le gustaba cuidarse Te criaste en una familia Acomodada Ana Sí Nunca te faltó de nada Nada Infancia sin necesidad Tenías ingresos Y dice Y además Vemos ahí imágenes De la feria Me imagino que sería La feria de Sevilla Esa soy yo Esa soy yo de Edana Eres una muñequita Chiquinina Chiquitita De hecho tenías hasta una tata Sí Esta tata estaría todo el día contigo Pendiente de que no te pasara Y a mí la madre esa también Para que jugara sin peligro Se comía mejor En casa Que en muchos restaurantes El mejor jamón para casa La mejor mantequilla También te la comías tú Ana Sí Estaba rellenita siempre Dice yo tenía buenos zapatos La comunión también Mira Y a tu padre ¿Qué le pasaba contigo? Mi padre Que era su única hija Él se rodeaba con una gente así Tenía buenos amigos Y presumía mucho de mí Yo pasaba Porque ya te hablo De tiempo que yo estaba Trabajando en una gran empresa Porque yo hice el secretariado Me estoy saltando un poco quizás Sí, ahora volvemos otra vez Hice el secretariado Y pasaba por La Ponderosa Por la Gran Plaza Y estaba con sus amigos Y decía Fulano, fulano Hacerle un dictado A mi niña Que sea difícil Al día siguiente Lo traían Prepara la niña Ni una falta Y él Rebozaba Estaba muy orgulloso de ti Rebozaba Él rebosaba de orgullo Como ella dice Y además estaba presumía De la inteligencia De su hija Era muy cariñoso Tu madre era un poquito Más estricta Más seca Más sargento ¿Horario? Oh, de pena ¿Qué horarios tenías tú, Ana? ¿Cuándo salías? Yo podía salir Mira qué atraso Yo podía salir a las 10 de la mañana Pero a las 7 de la tarde Tenía que estar en mi casa A las 7 de la tarde Mis amigas en la calle Y yo en mi casa Anda Con mi hijo No los he practicado Yo ese horario Hombre, no, no Es que ese horario es imposible No Bueno, tienes 15 años Cuando un futbolista Pone el ojo en ti Y yo en él Cuéntanos un poquito ¿Cómo conociste a este chico? Pues yo iba a la Salesiana Y él vivía En una calle Paralela Y sabía los horarios Y él se asomaba a verme Entonces un día, otro día, otro día Su hermana era también amiga mía Y pues nos conocimos ¿Era futbolista del Sevilla, Club de Fútbol? Del Sevilla Portero del Sevilla Portero del Sevilla Un chico además conocido Muy guapo Muy guapo Conocido Teníais una relación muy bonita A tu madre le gustó Uy, le encantaba Le encantaba para ti La profesión de tu novio, claro Os distanció ¿Qué ocurre? Pues que lo ficharon en Barcelona Y yo me enteré Porque es lo mismo que él iba soltero Pues había amigas mías Que iban con sus maridos también Y me llamaba y me decía No lo esperes No lo esperes Que está con una y con otra ¿Tú hacías caso a estas advertencias? Pero no, yo aguanté Hasta que vino Ya ve, le tenía que comprar una cadenita de oro Con una cruz y todo Yo esperé y se la di Él vuelve Sí, sí De vacaciones Para verte Él te trae muchos regalos Sí Trajo dos cosas Tú a él también le tenías la isacadenita Sí Con una cruz ¿Y tú le preguntas? Ana, tú le preguntas Que cómo se lo había pasado Dice, muy bien, muy bien Y tú digo, yo no he salido Entonces ya ahí Él te reconoce ¿Y qué te dijo? Porque cuando tú le dices Oye, es que me dicen mis amigas Que él está afuera Que la soledad Sí, yo lo comprendo La soledad era mala Pero vamos a tener a los compañeros A las mujeres de los compañeros Él tenía mucha vida Yo me quedé sin ninguna Claro Dice, él era soltero Me dijo que él iba a hacer su vida Y que eso él no lo iba a cambiar Por tanto, tú decides romper esta relación Y continuar con tu vida Después de un noviazgo de dos años Por aquella época Ya empiezas a trabajar en el negocio familiar Aquí en esta zapatería, digamos En esta tienda de zapatos y bolsos ¿Y qué empiezas a hacer? Yo en una máquina A pie de una ventana En una máquina industrial Cose, 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 cose Además he sido siempre muy rápida de mano Y de boca Y sí, entraba a las nueve de la mañana La abría a los operarios de mi padre La abría al negocio Y después pues yo Me quedaba allí todo el día Porque mi abuela y mis tías Vivían arriba Y a la vuelta Es cuando yo me tenía que ir Con mi padre a mi casa Que tampoco iba sola Por la mañana sí Por la noche no Así, así Y por la mañana tampoco es plan De encontrar a nadie Que te pueda ver O tener una relación Era muy difícil A los 17 años Haces secretaria de dirección Y comienzas a trabajar En una multinacional De hierros y perfiles De perfiles De la sacra Lo ganabas bien, dices Sí, muy bien, muy bien Muy bien En tu época de estudiante Con 20 años Cuentas que un chico Te enamoró por el estómago Pero ¿cómo es eso? ¿Cuál será? Te lo mismo No me acuerdo Dime, dime Había un bar de antiguos alumnos De la Guardia Civil Ah, sí, claro Yo iba con mis profesoras Todas las tardes Porque yo estaba haciendo Taquimica Y contabilidad Y yo iba allí Era un chalet Y me tomaba un cas de limón Todas las tardes Y él estaba allí Preparando filetitos Bocaroncito en vinagre Montaditos Yo no me fijé mucho La verdad que no Yo iba hablando De mis cosas Pero sí me di cuenta Que él tuvo unas palabras Con uno muy suave Muy suave Porque era suave Y le dijo No, tú tienes novia Y te vas a casar Y yo le he echado el ojo Antes que tú Déjamela ¿Sabes? Entonces yo miré a uno Miré a otro A lo mejor postó Y luego pues Fue mi marido Y luego fue tu marido Ese fue mi marido A ti sí que te gustó Sí Dices que a mí me enamoró Por el estómago Pero empecé un noviazgo Con un miembro De las fuerzas armadas Porque él que era Guardia civil Él era guardia civil Sí Pero además tengo entendido Que su padre El hermano Y el tío También lo eran También ¿Te gustaba todo de él? Yo la guardia civil No la había tenido cerca Nunca En mi familia No ha habido ninguno Y yo el guardia civil Lo recordaba siempre Muy tieso Con la maleta Y la mujer muy mal Trajeada detrás Con los chiquillos Y yo decía Lo último En guardia civil Pero no fue lo último No Él no fue así Fue un hombre muy diferente Que nos va a seguir contando En cuanto regresemos De esta pausa Para la publicidad Con Jaime Cantizano Aquí continuamos 5 y 23 minutos de la tarde Y nos íbamos a publicidad Yo creo que es lo mejor Ya de la conversación De nuestra invitada De Ana Una mujer que viene Desde Sevilla Viuda por dos veces 73 años Tres hijos Siete nietos Que asegura Necesitar una ilusión Con la que levantarse Cada día Una mujer Que una vez viuda Y sin pretensión alguna De encontrar compañía Un día Y viendo el programa Encontró a un hombre Con el que En un principio No le gustó No se ilusionó Pero que acabó Finalmente muy enamorada Al día siguiente me llamó Acabó casándose con él Incluso Juntos estuvieron Más de cinco años Cuatro de matrimonio Nosotros aquí en el programa Fuimos testigos De esa felicidad Vinieron a contarnos Los felices que fueron Pero hace ya seis meses Desgraciadamente Este caballero Fue Bueno Pues falleció Nació en Sevilla Hija única Nos contaba una infancia Pues llena de De privilegios Una infancia Agradable Cómoda Con unos padres Volcados absolutamente En la crianza De esta hija Su familia Apoya la decisión Además de estar aquí Una mujer Que siempre ha trabajado Una mujer Que siempre Quiso también Ayudar Y aportar algo En la familia Con la familia De tu padre Que era la que Tenía en definitiva Esa empresa En la que se dedicaban A hacer zapatos Bolsos Tiene 15 años Cuando un futbolista Pone el ojo en ella Un portero Conocido en esa época Del Sevilla Club de fútbol Pero la distancia Hizo que esta relación Terminara Comienza a trabajar En una multinacional Se sacó el secretariado De dirección Y empieza Un noviazgo Con un hombre Que es guardia civil Y en eso estábamos En este momento Cuando además Hacíamos alusión A que te enamoraste de él Bueno, por el estómago Porque lo conociste En un bar Donde él se acercaba Te preparaba tapitas Montadito Jamoncito En fin Guardia civil Toda la familia Su padre Su tío Su hermano Tú tienes 20 años Él 28 A tu madre Le encantaba Y todo fue más rápido De lo esperado ¿Por qué dices eso? Porque él ya venía Con los papeles Debajo del brazo Él tenía 28 Tenía 29 Es igual Y lo que quería Era casarse 14 meses Desde que nos conocimos Que nos casamos Claro Y Él lo que quería Era casarse Tú que estabas enamorada Sí Tu familia Que en un principio No ponía ningún impedimento No, no, no Tu familia tenía algún problema Con él En absoluto No, no, que va Confiaron mucho Tus padres en ti Sí Dice A la hora de querer casaros jóvenes Porque tú tienes 20 años Sí Y a los 14 meses de novio Pasan por la vicaría Boda estupenda Dices Sí ¿Qué recuerdas de la boda? Pues muchos invitados Sin típico de invitados Allí mismo Donde él Porque eso lo hizo él Muy rápido Muy rápido Es que tú cuentas las cosas Muy rápida Muy rápida Yo nunca he visto Un viaje de novios Como el tuyo Pero en un principio Además Él era guardia civil Pero ya se trabajaba Para preparar Para preparar No sé si unas oposiciones Para ser guardia civil De Renfe Porque esto tenía ciertas ventajas Cuando tú eres guardia civil de Renfe ¿Qué pasa? No te pueden destinar A otro sitio ¿No? Es que si nos hubiésemos No se hubiese especializado ahí en Renfe Lo podían haber destinado Y como hija única Tampoco podía Iba a tener problemas Porque yo no me podía ir Mis padres no lo podía dejar yo solo O sea que ahí hubo esos problemas Pero un tío de Que era capitán de la guardia civil Pues Le dijo Métete en Renfe Que ya ahí tienes Tú por venir también asegurado Y tú por la Renfe Eso hizo Fue guardia civil Se convierte en guardia civil de Renfe Sí Hay dos imágenes del momento Tuviste ahí un viaje de novios Que atención público Yo creo que muchos de ustedes Y yo misma Que me gusta tanto viajar Nos habría gustado Él tenía algún beneficio Por ser Que es moreno Trabajador de Renfe Sí Que se queda ella absorta Mirando las fotos A ver Messi pico de novios ¿De viaje de novios? Mes y medio Porque juntó dos permisos Y Y te daban 5.000 kilómetros 5.000 Un kilométrico De 5.000 kilómetros A él no le contaban los kilómetros Pero a mí sí Y ya nos lo dieron para la boda Entonces Cogeis el tren por ejemplo en Sevilla Y os fuiste Isá Madrid De Madrid Santiago de Compostela Coruña Zaragoza Valencia Málaga Mes y medio Madre mía Vamos que lo disfrutasteis Sí, sí ¿Se imagina el público Un mes y medio Viajando con el chacacha del tren? Es algo más del chacacha El chacacha del tren Que gusto ¿Se imagina el público? ¿Se imagina el público? Pues parece que el amor Con el chacacha del tren Pero luce más calor Que el chacacha del tren Bueno, aquel viaje tan largo Eso sí, dio su fruto Sí ¿Qué ocurrió a los nueve meses Y tres días, no? Que nació una llorona Madre mía Me tenía margada ¿Te salió llorona? Oh Qué año Dio la niña En el dormitorio Tenía un barcón muy grande Y de noche Para que mi marido durmiera La cogía Y veía el barcón Me iba para el salón Me venía otra vez Y digo Que la tiro Que la tiro Pero es que La llevabas a la calle La entraba Siempre llorando ¿Siempre? Siempre No tenía nada Quizá de la nariz Que se asfixiaba Y soltaba el chupe Le faltaba el chupe Yo ya estaba toda la noche así Sin darme cuenta Le ponía el chupe Cuando te sale un niño llorón Que no tenga cólico de lactante O que no tengas un problema Que le haga llorar Hasta que de pronto Un día Dejan de llorar Y eso ocurrió con tu niña ¿O no? ¿Dejó de llorar? ¿O sigue llorando? Si no lo hubiera tirado Si no lo hubiera tirado Claro Además la primera cría Se debe de tirar No hagan caso Ana Que broma Bueno A los cinco años Llega su segundo hijo Entre medios Hubo un aborto Y ya después Más tarde Llegó el tercer hijo ¿Vivéis bien? Sí Buen matrimonio Sí Buena complicidad Entre vosotros Tú trabajaste Empezaste a trabajar Como comercial En seguros En seguros Allí estuviste ¿Cuántos años? 14 años 14 Estuve en los seguros 14 años Pero un día Llegó mi marido Y dice He visto a Pedro Que era un mecánico De los coches De la Guardia Civil Sí Digo ¿Y qué dice Pedro? Dice Que ha montado una empresa De servicio Y yo le he dicho Que si quería Tenía algo para mí Que yo me iría Y digo Tú va a dejar La Guardia Civil Y eso Y es que yo no me había enterado Pero él estaba en el grupo De información Y había venido En las listas De ETA Así todos los días Se me agachaba Mirarme el coche Venía un coche Distinto Recogerlo Todos los días Y digo ¿Y no le has dicho nada De mí? Dice No Dame el teléfono Lo llamé Y dice Usted sí Me he puesto Venga usted el viernes Y me colocó Pero a los tres meses Digo Ahí te quedas Porque yo me moví De los seguros Porque no tenía Seguridad social Pero es que Él no me la dio Y entonces Pues no Tú ya estabas pensando En el futuro Sabías que había que cotizar Y que tú querías otra cosa Claro Y con 44 años Montas una empresa De servicio de mantenimiento Que sigue Que sigue A día de hoy De hecho La tiene tu hijo Tiene mi hijo Y mi nuera Llegaste a tener De hecho 140 empleados 140 160 Empleados A tu cargo La empresa subió además Como la espuma Te fue muy bien Y mi marido Se salió De la guardia civil Y se vino conmigo Y era mi chofe Y era tu chofe No conoció Ni a un cliente Ni a un cliente Mira Emilio Que eso lo hace Tu mejor Eso tú Y tú Yo Y todo tú Dice Pero bueno Como cogimos una nave Empleamos el negocio Teníamos conocimiento Lo disfrutaste mucho Te gustaba mucho la empresa Y teníais muy buena calidad de vida Dices que a pesar de pasar tanto tiempo juntos No teníais problema No Os llevabas muy bien Os entendíais muy bien Muy bien Maravillosamente También disfrutasteis de la vida Mucho Hicisteis cruceros Seis España entera La recorreste España entera No la conocimos Tus hijos se criaron muy bien Muy bien Sin problema Tú de hecho Hacías referencia antes A que Tú te sentías la mujer más feliz En tu matrimonio Te considerabas una mujer muy afortunada En ese y en el otro Tus hijos muy bien Exactamente 42 años de feliz matrimonio Pero tu marido empieza a sentirse mal Vinimos de Tierra Santa Se bajó del avión Y se expuso Si tengo un dolor aquí en la cintura Y El médico Tenía la metástasis El cáncer de pulmón Nueve meses Nueve meses duró Te quedas viuda con 64 años Y trabajando todavía yo Vamos que Yo no sé si también esto supone una tabla de salvación Cuando está uno trabajando Y te quedas sin tu marido Un hombre que te ha acompañado a lo largo de toda la vida Bueno, sí Pero es que no tienes ganas de nada Tuve que volver a aprender a vivir otra vez Que He sido muy feliz, pero Te quedas desubicada Sí Tus hijos independizados ya Sí Dice Me sentí muy sola sin él Y el vacío que le dejó La muerte de su marido La llena con actividades Con mucho trabajo Sí Y ahí haciendo lo posible Para Para Calmar Pues esa ansiedad Me imagino también Por la soledad que sentías Sí, sí, sí A los 65 años te jubilas Bueno, yo trapeceaba Después de jubilarme Yo seguía un poquito con mi hijo Vigilando un poco Sí Claro, y haces bien Porque si no Algo trabajabas Sí De hecho tu hijo yo creo que tenía Su propia empresa Pero después no sé qué hizo La vendió porque la mía tenía más nombres Más nombres Más grandes, más años Más nombres Y entonces se queda con esta Vende la suya Sí Y tú ahí sigues un poquito Al tanto para Para también Yo no sé si incluso Mantenerte Activa ¿No Ana? Sí Sí, sí Que es importante también Bueno En aquellos años Ana no pensaba en rehacer su vida Ya lo hemos dicho varias veces Hasta Que un día vio a Tomás en el programa Lo vi, no me gustó No te gustó Tú tenías 68 años Llevabas 4 años y medio de viuda Sí Y recuerdas que aquel día Estabas tú en tu casa de San Lucas Con una compañera de la universidad Lo ves Tú dices a mí Ya pa' qué Pero ¿por qué no te gustó? Porque viste a Tomás Dices llorisqueando Porque Juan lo ha tonillo un poquito Y dice ¿Qué haces en tu día a día? Dice Pues me he propuesto salir todos los días Y a la vuelta Entro en el cementerio Y rezo el rosario con mi señora Me di mucho coraje Digo sí Y ella te contesta ¿verdad? Di mucho coraje ¿Cómo vas a rezar el rosario con tu mujer? Tú dices que los rezas en el cementerio Pero ya está Todo está Que al día siguiente A las 10 de la noche Dice Buenas noches Soy Tomás Digo ya sé No conozco ningún Tomás Sí pero antes de que ocurriera eso Yo tengo entendido Que cuando tú decides apagar Porque a ti no te había gustado el invitado Ay que me llamaron mis amigas de Sevilla Fíjense Sí Ella en Sanlúcar Viendo en su casa la televisión Ve a Tomás en la tele No me gusta Además me están viendo Lo apago Lo apago Suena el teléfono Dos hermanas solteras Y dice Mira que el hombre que está en Canal Su es Para ti Para ti Tiene cara de buena gente Oye es estupendo Bueno y a mí no me ha gustado Y está en las dos solteras Uno para acá Vamos A ver un día uno y otro día otro Bueno Total Pero a ti te hizo pensar Y dice Pues yo lo voy a poner Y lo voy a volver a ver Y la que estaba conmigo dice Llámalo Llámalo que es verdad Lo que te han dicho Tus amigas de Sevilla Que tiene cara de buena gente Y llamé al programa Pero yo no entré en directo Entró otra de ¿Otra señora? Sí De Cádiz Y entonces ahí fue cuando te llamó Al día siguiente Llamó a la de Cádiz Y no Y me llamó a mí Que iba en el número dos Y entonces Hablé con él cuatro horas Cuatro horas Mira las de pila Han hecho Cuatro horas Cuatro horas Que no le gustaba Público Que no le gustaba Pero Nico Es que yo no soy como tú Hay que fomentar Nico Que te está dando consejo Ana Tienes que salir del cascarón Pues sí Tienes la razón Lo tiene claro Por eso está aquí Y ya tiene teléfono Desde hace cuatro o cinco días Yo tenía un metro Y el metro ya Me queda un cuarto del metro Voy a esperar mucho No, no Para nada Ni quiero andador Ni quiero bastón No, no Quiero correr Gracias, gracias Es la verdad Es la verdad Vamos Que después Cuando llega el momento de uno No pueden decir Ay, mire usted Es que yo no he hecho esto Ah No, no Esto ya se ha acabado Esto es lo que te vas a llevar Claro Señor, que me toque la lotería Y se compra décimo Claro Pues aquí estoy yo Efectivamente Aquí estoy yo comprándolo Así es Bueno, cuatro horas Estuve hablando con este hombre Le gustó muchísimo Se citan por primera vez A la semana Y tras aquella primera cita Ya no volvisteis a separaros No Ya no se vuelven a separar Fuimos a comer allí en San Lucas Porque estaba en Chipiona Fuimos a almorzar Yo muy seria Muy digna Fue tu papel A media Como no me gustaba Digo a media A media Bueno, vale Vale Era como tú Pero yo los papilé Y entonces Digo, mira No te vayas a tu casa Quédate Que yo te doy un chivita con hielo Que ya he visto que te gusta Y te doy un cafelito Y luego salimos Vale, vale Deja el coche aquí Vámonos en el mío Y así fue Por la noche Nos fuimos a cenar Y antes de acabar la cena Ya estaba enamorada Anda Para que veas De verdad, señores De verdad No, no Si no lo creemos De verdad, lo juro Enamoradita Para que veas Cuando es encontrar a alguien Que es esa persona Que te hace feliz Limpio Bueno Ducado De verdad Buenísimo Es lo que tiene Cupido, ¿verdad? Sí ¿Qué te enamoró de ti? ¿Qué te enamoró de Tomás? Ese saber está Ese relax que tenía Sin ser un tranquilo Porque si hubiera sido tranquilo No, no podía ser No, porque tú eres una mujer Muy activa Yo soy muy activa, sí Entonces ese saber está Ese saber hablar Está con la gente Si es que mis amigos Todos los cogieron cariño Todas Hasta las dos esas Que me los recetaron ¿Sabes? Por cierto Se arrepintieron Tus amigas de Sevilla Las solteras De Nueva Ventura No, no, no Es que ellas son comunistas Y no quieren nada con él Porque éramos católicos Sí, me están viendo Me están viendo Me están viendo Pero ellas vinieron a la boda Y ella le di su habitación De hotel y todo Igual que a los demás Algo ganaron Hombre, hombre Claro Para eso te dijeron Vuelve a ponerlo Hicieron muy bien Tus amigas Se merecían estar invitadas A la boda Bueno, dice que era Un hombre estupendo Bueno, cariñoso Él era de Badajoz Pero tenía un apartamento En Chipiona Y claro Como ella no quería Que se fuera de vuelta Con el coche Porque había bebido Ese poquito de copa Tres tintos Ah, tres tintos Cada uno ¿Qué pasó el primer día? ¿Qué pasó el primer día O la primera noche ya? No se fue, ¿no? No, le dije no Porque está la guardia civil A la vuelta a la esquina No te vayas Quédate Y él había dicho En el programa Que la señora Que lo llamara Deceso Nada Y a mí se me quedó En la oreja Entonces digo Quédate Digo Tú eres buena gente La cama es grande Este trocito para ti Y este para mí Porque yo no he visto Camas de limpio ahora, ¿eh? Era las doce O las una de la noche Digo Yo no me pongo a vestir Camas de limpio Y esta está limpia Vamos que Sí, 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 sí Acostamos Por la mañana Fuimos a Chipiona Se duchó Se arregló Y ahí tenemos una foto En el gato En la foto De Rocío Jurado En el cuadro de la ola Que ya tenía la cabeza Echa para mí Ya no sé Ya no la levanto más Tengo las fotos Las tienen Aquí las tenéis Sí, sí, la hemos visto Ya con la cabeza dobla Las dos fotos Que nos hicimos Sí, sí Mírala, mírala Mira, mira Mira, Eva Mira Sí, sí, yo ya lo llevo Un rato viendo ahí ¿Eh? Ay, pues yo no la estaba viendo Sí, mejor Así, ahora, ahora Allí la tienes Allí la tienes Ahí, ya se torcía Él era muy tierno A los 15 días Ya estaban conviviendo Se fue a vivir contigo ¿Te casas? Nos fuimos al menos Nos fuimos a Menorca En Menorca Lo llamaba una De Ageciras Y decía Pero si yo estoy Con una mujer Que le he pedido matrimonio ¿Cómo te voy a echar cuenta? Digo, otra para acá Oye, María ¿No te estás diciendo Este hombre Que me ha pedido matrimonio Que está conmigo en Menorca ¿Qué más quieres? Búscate la dignidad Por donde sea Eso no se hace Y ya no lo llamó más Y ya no lo llamó más Ya no lo llamó más Y os casaste Y efectivamente Cuando tú tenías 69 años Digo, ¿y el 72? Una boda estupenda Dice que te casaste Con la misma ilusión Sí ¿Os casasteis en Elbas, Portugal? ¿A que no se llevaran la paga, hija? Claro Es que hay que pensarlo en todo Hay que pensar en todo Muchos años Pero ahora me la han quitado Todas juntas Ahora me la han quitado ¿Vas todas? Sí Vaya por Dios Dice, bueno Fueron familiares, amigos Aquel día Lo vivió mucha ilusión Aunque Tomás ya no se encontraba bien Él estaba pachucho Llevaba mucho tiempo arrastrando Algún problema de salud Pero era fuerte Aguantó bien La convivencia con Tomás Ya hemos visto que era inmejorable Hace seis meses se quedó sola Y necesitas un compañero Y yo quiero que tú Me digas cómo quieres Que sea ese compañero ¿Dónde lo buscamos? En el almacén A ver si Raúl Tiene alguno que sea bueno En el almacén ¿Cómo va el almacén? Hoy está más bien A lo mejor está un poquito más vacío Bueno, pues esperamos Esperamos Regular, ¿no? Regular Bueno, tú di como quieres A ver si tenemos suerte Vamos allá Hombre, yo quiero un hombre así De mi edad Más o menos Que esté vivo Que esté vivo Por favor Muertos a abstenerse Los muertos al almacén Estaban esperando Las llamadas para entrar Ya no hablo Ya Bueno, vamos a ver Quién te llama con tantas ganas Muy buenas tardes Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Manuel Pues gracias por llamar, Manuel Te dejo ya hablando con Ana Hola, Manuel Buenas tardes Gracias por llamar Gracias por llamar Gracias a ti por estar ahí Porque eres muy guapa Y muy simpática Muchas gracias ¿De dónde eres? De Alcalá de Guadaira Uy, cerquita, cerquita ¿Y qué edad tienes? Pues yo cumplo El 14 del mes que viene Cumplo 76 No está más ¿Tienes cargas familiares? No, yo tengo tres hijos Dos hijas y un varón ¿Igual que yo? Y ya son mayores Y estoy solo Ajá Bueno, la más chica No tiene compañera Un compañero La mayor tiene compañero El segundo El segundo que El varón tiene compañero Compañera Y la más chica No tiene compañera Bueno, pues le daremos trabajo ¿Qué? Le daremos trabajo En la empresa, ¿no? Manuel, tú eres un hombre activo Porque ella ya ha visto Que es una mujer activa Con mucha iniciativa Sí Ya te ha visto No eres muy guapa Tienes los ojos muy bonitos Además tiene el pelo igual ¿Sabes la pintura que me han puesto aquí, hijo? Tienes el pelo igual que yo O más canito que tú Es bonito A mí lo que me gusta mucho Es el deporte Y a mí, a mí Haces deporte, ¿no, Manuel? Sí Uno corre delante Y el otro detrás Yo ha sido ciclista Todavía lo sigo haciendo Por ahí no me ha dado Y hago cositas Qué bien, ¿sí? Lo que no me gusta Te voy a decir Ana Hombre, que Son religiosos No es un católico Pero que por eso no es inconveniente Yo ando chiquiera ahí Yo voy contigo Te acompaño Pues si tú no vienes a misa Que después nos vamos a cenar Te quedas sin cenar No, le he dicho Que no tiene inconveniente Que él te acompaña a misa Que a ti te gusta ir a la misa Y él no tiene inconveniente No, no te preocupes No te preocupes Bueno, Manuel Yo voy a terminar aquí la conversación Para que podáis hablar más tranquilamente Vosotros en casa Le vamos a dar el teléfono a Ana Y ella te llama Pues en cuanto ella pueda O en cuanto ella tenga ese teléfono Y estés tranquila en casa ¿Te parece? Me parece muy bien Gracias por llamar Un beso y muchísima suerte, Manuel Gracias 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 Que encuentren el amor Vamos a recordar que hoy Es el día de los enamorados Con ansias y esperanza de un querer Por eso te vindo aquí a mi lado Tu amor en este día Lo traeré Hoy es el día ¿Qué te gusta? Me encanta Es que tenemos una pareja entrañable Una pareja especial Que ha hecho muchos kilómetros para estar aquí Y necesitamos escuchar su historia Una historia preciosa Bienvenido, Francisca Bienvenido, Pedro Francisca, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 79 ¿Y tú, Pedro? 90 y pico 90 y pico No, 90 90 En abril cumplirás tú los 91 Sí, sí Por eso es el piquillo El piquillo Han visto ustedes 79, 90 años Francisca ¿Se puede estar enamorada a los 79 años? Pues sí ¿A que sí? Porque estaba muy sola Muy solita ¿Y tú, Pedro? ¿Tú crees que tú estás enamorada a tu edad? Yo vine a ella como el mozico, entonces Hoy ya soy un poquito más apagado Pero venía como un mozico Con un mozico De ilusión Sí De ilusión que traía Y andando Gente de mi pueblo abro Sí, Lucía Rabón me ha escuchado al público Si es que esta historia da para muchos Si es que es verdad que existe el amor Bueno, amor del bueno Vuelvo a decir lo que he dicho en la presentación 238 kilómetros en coche Que son tres horas Para acá Y otras tres horas para allá Para llegar hasta Bailén Que el chofer del programa, por supuesto, recoge Os trae Os vuelva a dejar en casa Pero público Esto se merece un aplauso Este esfuerzo que hace esta pareja Para que nosotros conozcamos el chole Gracias por venir Aquí no tiene Dios para lo que quiera Bueno, Pedro Tanto te ha cambiado la vida, Pedro Desde que ha encontrado a Francisca Yo ya podía haber estado enterrado Los seis años que llevo con ella Podría haber estado enterrado ya ¿Seis años lleváis juntos? Sí, más ¿Y tú estabas convencido de que tú habrías estado muerto ya? Sí ¿Te pasabas el día llorando y la noche también? Llorando en busca de mi mujer que se había estado 15 años cuidándola Y luego tres años Al lado de ella que no sabía dónde estaba Y me llamaba y no me veía Ya perdió la vista Y yo me quedé nueve meses Y los nueve meses aquellos Me quedé como un paro Y vine Yo la vi aquí Comiendo mediodía la vi aquí Y yo sentí yo a Juan y medio de bailar Pero tú no tienes amiga Dice, las mudas, la calle las mudas Pues yo ya me quedé con las mudas Preguntando bailar las mudas Sí, porque fíjense lo rápido que estuvo él A su edad, fíjense Que cuando uno quiere algo Es que no se le escape un detalle Él estaba muy pendiente de esos detalles Que contaba Francisca ¿Verdad? Tú no querías que se te fuera Porque a ti esta mujer te había gustado mucho Claro que no Y tú Francisca Dices que Pedro Ha sido una medicina también para ti Mira, pues claro Estás enamorada Te da mucho cariño Pues sí Estamos siempre juntitos Tú a él también Si tú vas a un lado Él va No se para ahí ¿Te alegra la palomita? Estamos en la casa Y nos buscamos el uno al otro ¿Sí? Pero bueno, tanto andáis Que tanto se paráis Pues si está en el patio Está en el servicio No lo siento Estamos juntos Así como estamos ahora mismo aquí Sí A ver, porque tal mamá Yo lo busco Así Lo buscas Bueno A mí me emociona mucho esta historia Ellos sienten pajaritos Arcoiris Es que dice que tiene esta palomita Francisca Bueno Ahora mismo vamos a sentir Lo que sienten ellos Porque lo que hoy necesitamos Público Es una doxis Extra de romanticismo Y ahora sí que creo que tenemos todo preparado para celebrar el día del amor Oh Me encanta de verdad Me encanta como se celebra el amor en este programa El arca El arca no, perdón El arco El arca es de Noé El arca es de Noé Pero bueno No, es la emoción que me embarga Pero eres Cupido, ¿no? Soy, ya te lo he dicho antes Soy la ayudanta de Cupido Pero Aquí faltaba una cosita Estáis todos celebrando Y faltaba yo Claro Bueno, bueno A lo que vamos No estoy tan contento Que te voy a decir una cosa Están contento Esta pareja Esta pareja me han quitado a mí las ganas de ese Cupido Eva, te lo digo ¿Esta pareja? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Manda una trabajera! ¡Qué trabajera manda! ¡Ay! ¡Voy! Ahora vuelvo Que tengo Que vuelvo las flechas Ahora vuelvo Ahora vuelvo ¿Qué pasa? Con Cupido Y esto que dice Vivi Pero no lo entiendo A ver, Francisca Tú ahora estás enamorada Y gracias en parte a Cupido Por venir al programa Y decías que la soledad A ti te tenía muy afectada Muy mal Fatal De la misma soledad No dormías siquiera, ¿no? No, no Al venir al día Era cuando me dormía Una vez Al venir al día Cogía el sueño Cuando se hacía de día De noche No pegaba ojo Bueno, si te parece Vamos a recordar Lo que nos contaste El día que viniste Hace algo más ya De seis años El día 23 de diciembre En diciembre fue ¿Te acuerdas perfectamente? Claro Exactamente Bueno, esta mujer nos contaba Que estaba muy triste Deprimida Sin ganas de nada Sin ánimo de nada Lo pasó bien El día que estuvo aquí Con nosotros en el programa ¿No? Sí, lo pasó muy bien Fue una cosa muy grande Lo pasé muy bien Muy bien Lo pasó muy bien Vino tu sobrina Contigo también Mi sobrina Esa de mi hermano Llevabas nueve meses viuda Cuando viste a Francisco En el programa Y ya hemos dicho Que lo estaba pasando muy mal Pedro Tú llevabas ya nueve meses viudo Hemos hablado Y lo has dicho antes Haciendo una breve referencia Habías estado 15 años cuidando De tu mujer enferma Sí ¿El público se hace una idea De lo que es 15 años cuidando De una mujer enferma De encima? Como si estuviera muerta Allá en la cama al lado Lo sé A ver Tenías de hecho Hasta tu cartilla de cuidados Y la tengo Y la tengo aquí Sin vida alguna para ti Sin vida alguna Pero todo eso cambió Porque al ver a Francisca En televisión Tuvo un flechazo Bueno, ¿y qué te gustó de ella? ¿Qué te gustó de esta mujer? ¿Qué? ¿Qué te gustó de ella? Todo ¿Todo? La cabeza la vi primero aquí Me gustó La cabeza la viste aquí Sí, la vi por la tele Ah, claro Estaba yo asentado Y la vi en la tele En la cabeza Sí Y si tiene la cabeza Lo mismo que mi mujer Lo mismo, lo mismo Digo, mañana voy a verla Y tú no llamaste Pero tú cuando la viste En el programa Tú no llamaste Por teléfono al programa No, yo llamé a su casa Yo llamé a su casa Fui derecho Me levanté Fíjense, ese día diluviada A las 9 de la mañana Estaba llamando que estaba en cama A los 6 y 7 días Porque se levantó a las 5 de la mañana Público Sí Se preparó, cogió el autobús Por la noche A las 8 de la mañana A las 8 Con el día que hacía Un 26 de diciembre Sí, muy malo Había llovido Llegaste a Dailén Sí ¿Y por dónde empezaste? ¿Qué hiciste? No, hombre Un tres que había allí Los mayores Y tú sabes Los apellidos más Porque yo Cogí los apellidos aquí Y me dice No, hombre Tira usted esa calle arriba Y va usted Derecho a una cruz Y en la cruz Ya pregunto usted ¿Qué está cerca allí? Y tú te orientaste Y te presentaste En casa de esta mujer Acompañado de una vecina Sí, pero Yo llegué a una tienda Sí, bueno Pero me refiero Digo que ya está por aquí Viene a comprar la tienda Y yo voy a preguntar Dice Viene todos los días Aquí a comprar Casi todos los días Y si yo supiera Que venía todos los días Me estaba aquí No iba a buscarla Pero todos los días no viene Digo para antes Hay un barrio que hay Que es el barrio del Pilar Pero por fin encontraste Con una vecina Que te dio el norte de la señora Sí Y cuando por fin Ya estaba allí Cuando ya llegué yo a su casa Me dedico la otra En tal sitio Ya estaba la otra Por eso te digo Pedro, para no ir Porque si no vamos a tardar Tanto rato En encontrar a Francisca Que cuando Francisca De pronto Suena el timbre de la puerta Era en la noche Pero que estabas tú haciendo Francisca Cuando suena el timbre Acostar Acostar En camisón Si yo no esperaba a nadie Como no va a esperar a nadie Pues normal ¿Y qué pasó? ¿Quién era? Pues Pues él Dice pues él Era Francisco Acompañado de una vecina La vecina La vecina Pero a ti no te dio susto entrar ¿No te dio susto entrar? La vecina Francisca Que hay una mujer que te busca Y ya se levantó Y ya se puso en su camisón Y me puso en un vaso de leche Y dos mantecaos Que los mantecaos Los comí La leche Digo Mira Yo vengo a esto Y si yo No tan pronto No corro yo Digo yo te espero Y dice que a mí no me espere nadie Ya se Bueno pues entonces Yo buscaré esto por otro lado ¿De hecho? Pero yo me llevé el número De ella Y llegué a la casa Y llamé Y ella llamó Y dice Francisca Estoy en la casa ya Tranquilo comiendo ¿Qué pasó? Nuestra vocación mala Y bueno pues Llámanos esta noche otra vez Y ya la llamé Y tuvimos ocho o nueve días llamando Sí Así pero yo Primero Ya han visto ustedes Que este hombre Que hizo una temeridad A su edad Coger el autobús Levantarse a las cinco de la mañana No estar en la lista de Francisca Francisca le abrió la puerta Porque había una vecina Han hecho exactamente Ahora ha salido bien Pero han hecho exactamente Lo contrario A lo que recomendamos Cada tarde en el programa Así que Esto no lo hagan nunca más Porque siempre 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 Debe haber una garantía El teléfono de la persona Que quiere estar interesada En un hombre En una mujer En un invitado En la invitada Tiene que estar en la lista Para que nosotros hagamos el seguimiento Y podamos dar cierta seguridad Y cierta confianza Tenía que haber llamado aquí Claro Para estar en la lista Pero yo aquello Me pillo de improviso Digo Sí, pero de improviso Mañana si no voy Yo voy a otro Yo voy a ver Yo voy a ver Antes que se adelantó otro De San Cristéban Oh Bueno Además cuando este hombre Se fue llorando pendiente A ti poco a poco Al principio Tú no querías No Que te metieran tanta prisa Ah, es lo que no Francisca Tú no lo querías Y al final ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste al final? ¿De qué hice? Claro Porque a ti Tú tuviste un flechazo Como ya me llamó él Pues ya No íbamos convenciéndole un al otro A ver Se iba convenciendo el uno al otro Dice, bueno Yo lo vi un poquito más mayor Dice, pero lo importante No era la edad Sino que era muy buen hombre Y a ti ya te iba gustando Que no había que mirar la edad Ya sé aquí Pero bueno ¿Y ahora qué pasa? No, no, no Se ríe mucho ahora Pero no Hombre Que me he visto un trabajito Francisca Porque No Pedro bien Pero Francisca Yo venga flecha Venga flecha No atinaba No atinaba No había manera En lo que le tiré la flecha a Francisco Enganché Un perro con un gato Una salamanquesa con una amiga Un pelón con una sandía Y ella que nada, que nada, que nada Al final Lo que yo te digo Me quitó las ganas de trabajar Porque No sirvió de nada mi trabajo Al final Lo que yo tenía que hacer ¿Qué pasó? ¿Saben quién lo hizo? ¿Qué? Pedro ¿Pedro? Con su piquito Con su cariño Con su insistencia Así conquistó Pedro solito Sin cupido A Francisca ¿Tú la conquistaste con las palabras? Sí ¿Y qué le decías tú? Cosas dulces Lo que digan las mujeres Cosas bonitas, ¿no? Quitándome el trabajo, Eva Quitándome el trabajo A mí Bueno, Francisca Te conquistó Pedro Por el piquito Vaya Madre mía ¿Y sabéis cómo pasaba la noche Desde entonces Desde que hablaba ya con Francisco Con Pedro Pero, Francisca ¿No lo sabéis? ¿Os acordáis que antes no dormía? ¿O ahora lo pasaba? Ya sí Roncando Bueno Bueno, y desde entonces llevan ya seis años de felicidad Seis años durmiendo a piernas sueltas Digo Y seis años en los que estáis maravillosamente Y los que estamos tan felices y tan contentos Muchas gracias Muchas gracias De veros así Muchas gracias Que de verdad Sois todo un ejemplo De que a cualquier edad Si se quiere Se puede Acabar con la soledad Si quieres, claro Y encontrar el amor además Que es lo que habéis hecho A ver Yo creo que Pedro te ha traído una cosita Francisca No sé si ya los compañeros Van a traerle Aquí aparece Este ramo es para esta pareja maravillosa Pero, 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 pero Pero Por todo lo que te queremos, Eva Hay otro ramo maravilloso para ti Para mí, ¿por qué? Porque te adoramos Y estamos enamoraditos de ti Pero es que no me lo esperaba Para San Manuel ¿Qué pasa? A la Eva también ¿Para mí también? Porque te quedemos a muerte Hombre, pues muchas gracias Gracias Vivi Gracias Bueno, gracias a todos Pero sobre todo gracias de verdad Por venir a contarnos vuestra historia Nos hace muy felices Muchas gracias Mucha suerte Ana Vamos a estar muy atentos Nico Gracias No te digo nada Gracias Filas Por estar con nosotros Tujas Gracias Nosotros nos vamos de fin de semana Y se quedan en muy buena compañía La Paz Santana Y Andalucía Directo Muy buenas tardes Buenas tardes Feliz San Valentín Y que viva el amor Que viva, que viva Un beso para las dos Bueno, pues hay novedades En el caso de Marta del Castillo Se reabre la investigación Del asesinato de la joven Sevilla Han solicitado los padres Al considerar que había nuevas pruebas las dos ro